Música Compañeras y compañeros presentes Muy buenas tardes Primero que todo agradecer la presencia de toda la gente que está aquí En segundo lugar daros saludo a nombre de la Coordinadora de Estudiantes de Filosofía y Humanidades Tanto a las compañeras y compañeros de la FUT como a los académicos presentes en el espacio Y dar a entender y ahora la idea es dar a entender más o menos como surge el contexto de este encuentro Bueno, en primer lugar sabemos que estamos independientes del estado de la movilización En una coyuntura como pocas que ha tenido el movimiento estudiantil Estamos ante una ley de reforma de educación superior que busca cerrar un conflicto Que fue abierto en gran medida desde 2011 Pero que tiene una, si lo podemos ver en perspectiva histórica de larga duración Claro, en tiempos de movimiento estudiantil lo podemos proyectar por lo menos desde el año 2006 En ese sentido, dentro de todo este proceso que se ha mostrado Y lo que ha sido lo que se ha mostrado desde las minutas hasta ahora que se presenta el proyecto de ley Cómo a este proyecto de ley no se le pone urgencia Y cómo esta discusión puede ser por ende dilatada por parte del gobierno Con todo lo que aquello implica También entender qué es lo que implica esta ley Pero no solamente a partir de los otros estudiantes Que somos los que nos vemos siempre, los que nos estamos viendo siempre Los que estamos discutiendo siempre, los que hemos discutido y rediscutido muchas veces La idea entonces de esta instancia conjunta Que no solamente sea triestamental en cuanto busquen participar en los tres estamentos Sino de que la idea desde un principio, y eso fue lo que se logró Es que convocáramos los tres estamentos Por lo mismo es tanto la CEF como la AFUT Como la AFUT de filosofía y humanidades Y los académicos presentes, los que convocan Los que convocan y nos autoconvocamos a esta actividad hoy día Brevemente, para no alargar tanto esto En esta apertura, la idea es En primer lugar Dar la palabra a cada uno de los estamentos Que van a tener 20 minutos para exponer como su posición frente a la reforma Como les afecta particularmente a la situación de cada uno de estos Entonces por un lado va a comenzar a exponer los académicos Luego la FUT para finalizar con la CEF Y cada uno de ellos va a tener 20 minutos Para presentar el máximo para presentar su posición En segundo lugar Luego terminado esto Va a haber un periodo de recolección De 15 minutos de recolección de preguntas Las cuales la idea es que las escribamos en papelitos Y esto es fundamental Porque a partir de estas preguntas que vayamos haciendo Estas preguntas que vayamos Que vayamos realizando Vamos a poder dar el siguiente paso Que es la discusión en función de las preguntas Que las mismas personas presentes hemos puesto aquí Y la idea Es que no solamente sea discusión Y no solamente sea conocer Nuestros puntos de vista Sino que ya esta sea una primera instancia Que los tres estamentos podamos proyectarnos Es un trabajo conjunto Y la idea es que si bien Lo que va a salir acá No va a ser un documento definitivo La idea es que por eso La parte final Que va a ser la última parte De media hora La idea es que sea una síntesis y un cierre En la cual ya demos unos primeros lineamientos Tristamentales en filosofía y humanidades Para comenzar a dar Y seguir profundizando esta discusión Independiente de la coyuntura A la que nos encontremos Por lo mismo Saludo y Y me alegra que a pesar del contexto En el que estamos La gente que está acá presente Esté presente acá Se haya hecho el tiempo Para poder Llegar al espacio Y Por otro lado Entender de que La idea es que esto no solamente sea un hito Un hito en sí mismo O solamente un saludo a la bandera Aquí lo que nosotros tenemos que ver Y cómo perspectivamos Primero es cómo cuestionamos El sentido mismo de nuestra movilización Y por otro lado Cómo nosotros mismos proyectamos El trabajo Más allá De una coyuntura de paro o no Sino cómo lo proyectamos En un desafío importante Que se nos viene Se nos viene Que va a ser En el fondo El proceso de democratización Que sea El año pasado A partir de la derogación Del DFL2 Pero que la Universidad de Chile Ha quedado en stand-by Porque no se ha hecho Ni la reforma De los estatutos Propiamente tal Pero tampoco nosotros Hemos tenido los espacios De encuentro Para comenzar A disputar Esa trista mentalidad De los hechos Así que Presento Antes de comenzar De proceder A las exposiciones Probablemente tal Voy a presentar A los expositores En primer lugar Tenemos al profesor Carlos Ruiz Por parte de los académicos Tenemos a Julio Mancilla Por representante De la FUCH Y tenemos a Carlos Sotoquilán Por representación De la CEF Entonces ahora Ya dando inicio A esta segunda parte De nuestra De esta jornada Cada uno de ustedes Va a tener 20 minutos Para exponer Cuáles son las posiciones Que tienen como Más o menos Como estamento Con respecto A esta reforma De educación superior Entonces Viendo lo que se viene después La idea es que A partir de lo que Vayan hablando Los expositores Acá presentes Vayan anotando preguntas ¿Cuáles son las Las brechas Que les quedan abiertas ¿Cuáles son las balas Que les quedan pasadas? ¿Qué cosas les llaman la atención? ¿Qué cosas creen Que están de acuerdo? Porque a partir de eso Eso va a ser fundamental Para que podamos Dar la discusión Próximamente Muchas gracias Y por favor Un aplauso Para todas las personas Que están presentes aquí Para comenzar Vamos a dar la palabra Al profesor Carlos Ruiz Para que pueda dar La exposición A nombre del estamento académico Por favor profesor Muchas gracias Gracias por la invitación Pero Desgraciadamente Voy a tener que Partir relativamente Luego Sin escuchar Las preguntas Porque tengo Una reunión A las 3 y media En la torre 15 Y tengo que partir En unos Yo creo que máximo En unos 15 minutos ¿Sí? Así es que voy a Aprovechar esos 15 minutos Para Para exponer Lo que pensaba Ahora Lo que sí Yo voy a decir No es Tanto Ni en nombre mío Aunque Algo va a salir De eso Pero Ni tampoco En nombre Exclusivamente De los académicos Porque Yo voy a hablar Un poco De lo que ha pasado En el Senado Universitario Que ustedes saben Que es una institución Triestamental Entonces Voy a hablar Sobre un documento Por ejemplo Muy brevemente Sobre un documento Que aprobó El Senado Universitario En agosto Del año pasado Y que llevamos Al Ministerio De Educación Sobre Es una propuesta Sobre El sistema De educación Superior Que concretamos En este librito Azul Del que estamos Haciendo ahora Una edición Mucho mayor Para que Así que voy a Me comprometo A tratar De traer Muchos ejemplares Acá A la facultad Para que ustedes Los puedan ver Aquí Entonces hay una propuesta Y es una propuesta Como les decía De un organismo Triestamental Y que fue Aprobada Por unanimidad De todas Las tendencias Pero también De los estamentos Estudiantes Y funcionarios También Senadores Estudiantes Y senadores Funcionarios Aprobaron También Esta propuesta Ahora ¿Qué es lo que ¿Qué se recalca En esta propuesta? Y entonces Y en mi segunda parte Voy a decir algo Un poco Sobre Sobre Algunas opiniones De un grupo de trabajo En el Senado Sobre el proyecto De ley Pero Entonces Siempre van a ser Como les digo Opiniones Más bien Del Senado Que mías propias ¿Qué se dice entonces En primer lugar En el documento? En primer lugar Se parte Por afirmar A la educación superior Como un derecho social Por lo que El acceso A las instituciones De educación superior Públicas Decimos en el documento Debe ser Gratuito Sin perjuicio De que las instituciones Privadas Puedan Bajo ciertas condiciones Acceder también A gratuidad B Los recursos Del Estado Deben dirigirse Según nuestra opinión Prioritariamente A fortalecer La educación superior Estatal Ampliando su matrícula Y Conformando una red Nacional Que constituya El pilar Básico Del sistema Nacional De educación superior En tercer lugar Pensamos que debe existir Un sistema Nacional De educación superior Regulado Tanto para instituciones Estatales Como no estatales Que se oriente A las necesidades Del país Y no obedezca A criterios de mercado Esto tiene que ver Estos tres puntos Tienen que ver Con un diagnóstico Que hay en el documento Sobre La situación Actual De la educación superior En que subrayamos La desregulación La inequidad Los déficits De calidad Y la ausencia De un proyecto De desarrollo Vinculado A las necesidades Del país Y entonces Es en ese sentido Que el documento Plantea Los puntos anteriores Ahora Como cuarto punto También Es muy importante Para nosotros Que la acreditación De la calidad Debe ser obligatoria Para todas las instituciones En todas sus funciones Básicas Lo que en el caso De las universidades Incluye La investigación La vinculación Con el medio Y cuando corresponda También la creación Artística Y por último Las instituciones De educación superior Deben resguardar La participación De todos sus estamentos En sus funciones Esenciales Incluido El gobierno De las instituciones De educación superior De universidades En ese caso Ahora Desde que se publicó El proyecto Como les decía De ley Nos hemos abocado En un grupo Al estudio Y al análisis Del proyecto Que todavía No concluye Pero ya hay Algunas líneas De estas sesiones Entonces Es lo que querría Mencionar aquí Algunos puntos Que parecen Importantes De tener en cuenta Para entender Mejor el proyecto Y sus vacíos Pero también Para construir Una posición Sobre la educación Superior Bueno En este sentido Yo Y suponemos Un poco Lo que voy a decir Acá Que el proyecto Está leído Por lo menos En sus líneas Generales Para Para Porque es Más de opinión Que de Análisis Del proyecto Mismo Bueno En primer lugar Yo creo que Hay que subrayar Que un punto Importante En la discusión Del proyecto Es la pregunta O sea La idea Es como Proponer Temas Y preguntas ¿No? De si La pregunta De si este Apunta Realmente Al cambio De un sistema Al cambio Radical De un sistema Que también El mensaje Del proyecto De ley Denuncia Como desregulado Basado en el mercado Y de calidad Eficiente O Si se trata Más bien De un proyecto Que lo que propone Es regular Mejor Y de esa manera También Consolidar Lo que existe Un segundo punto Importante Es analizar Creemos Si el proyecto Fortalece De verdad A las instituciones Públicas O si estas Aparecen Solo como Proveedoras De educación Superior Y por lo tanto Solo en un lugar Paralelo Podríamos decir Y alternativo Al de las instituciones Privadas Pero ni siquiera Alternativo Más bien Paralelo ¿No? El tercer punto Un tercer punto Es el del lugar De las instituciones De formación Técnica Y profesional En este sentido Yo creo que Una pregunta Muy importante Es ¿Es este Verdaderamente Un proyecto De ley De educación Superior Que incluye A estas instituciones O es más bien Fundamentalmente Un proyecto De ley De universidades Y Si fuera Esto último Como más bien Parece Nuestra opinión Es que el proyecto No aborda Suficientemente El papel Del Estado En esta rama De la educación Superior Que es la educación Técnica Y profesional Y esta rama Incluye al 45% De los estudiantes De nivel terciario En Chile Además Las personas De condición Socioeconómica Más precaria Y además Es fundamentalmente De privado De los estudiantes De los estudiantes De nivel socioeconómico Más precario Y entonces Claro Hay algo Sobre instituciones Estatales Nuevas Que se van a crear Pero es Claramente Insuficiente Un cuarto punto Importante Es el del carácter De las instituciones Estatales Y su Gobierno No Aquí El proyecto De ley Invalida Por ejemplo Varios puntos Que tienen que ver Con la participación En la composición De los cuerpos De la universidad De Chile Que está Siendo Trabajado Por el senado Con dificultades Y muy lento Pero que está Pendiente Y que deberían Haber sido Sometidos A un referéndum Se descarta Por otra parte También el consejo Universitario Que Bueno Ustedes saben El senado Y el consejo A veces No tenemos Las mejores relaciones Pero Yo como vicepresidente Del senado Yo haría Una defensa Ferviente Del consejo Universitario Como representante De autoridades Elegidas Por los Claustros Digamos Y que Entonces Representan También un poco Una dirección De la universidad Que pudiera Mejorarse mucho Pero que En principio Debiera ser O es democrática Y esto se lo cambia Por una junta Directiva Que es completamente Ajena En realidad A la tradición Del gobierno Universitario De la universidad De Chile En Régimen Democrático Si Porque esta Fue la figura Que tuvo La dirección De la universidad Durante la dictadura Y que sigue En muchas universidades Regionales Que no Han logrado Que no lograron Ya en realidad Modificar sus estatutos Como lo logró La universidad de Chile Hace varios años Entonces Es una figura Extraña Probablemente Viene tal vez De un modelo Como el De algunas universidades Norteamericanas Pero que operan En contextos Muy diferentes Porque lo curioso Es que Es que esta junta Directiva Que podría ser Asimilada A la figura De un board En las universidades Norteamericanas Es Tiene como Contraparte Por así decirlo Al rector Pero también A un senado Universitario Curiosamente El senado O digamos Una institución Que podría ser El senado Universitario Porque es Triestamental En fin Pero que En el caso De las universidades Norteamericanas Curiosamente Están estas dos figuras El board Y el senado Entonces Uno No puede dejar De pensar Que viene De por ahí Eso No es raro Porque Hay mucho Hay muchos Académicos En la universidad De Chile Que están Y en otras Universidades De Chile También Que han sido Muy Influidos Por Por sus Estudios En Norteamérica Piensen ustedes En los famosos Chicago Boys Y eso es algo Que no paró ahí Sino que sigue Por supuesto Bueno No solo con Chicago También con otras Bueno Un quinto punto Importante Es el del financiamiento De las instituciones De educación superior Aquí la pregunta Es Yo creo Se continúa En el proyecto Con el financiamiento A la demanda Es decir A los estudiantes En este caso O Se financia A las instituciones Públicas A través De fondos Basales Como era Hasta El 73 Y un poco después De fondos Basales Y a las privadas Que cumplan Con requisitos De calidad A través De becas O de aranceles O del sistema De arancel Diferenciado Que existía También Antes Esta decisión Es de gran importancia ¿Por qué? Porque Probablemente Ambas opciones No son Compatibles Si ustedes Privilegian El financiamiento A la demanda Las universidades Públicas No tienen Ninguna Primacía Por así decirlo Frente A las privadas Es decir Porque lo que cuentan Son Es la capacidad Que tienen Los estudiantes Para elegir ¿No? Como en un supermercado Por así decirlo No importa mucho Que el supermercado Sea un jumbo Sea un líder O puede ser Un supermercado estatal También ¿No? Pero lo que cuenta Ahí es la capacidad De elegir Entonces Si eso es así Yo creo que El concepto mismo Es lo que pasa ahora El concepto mismo De universidades estatales Es simplemente Otra privada más Solo que Tiene una cierta Tradición extraña Anómala Que es esto De que el Estado Sea el dueño Pero No se nota mucho Y se financia igual Con los aranceles De los estudiantes O sea No hay mayor Diferencia Ni siquiera Ni siquiera Las matrículas Son tanto Más baratas Tampoco parece No las aranceles Entonces Bueno Entonces Esto ocurre Si se financia La demanda Ahora La situación En las universidades Hoy día Es peor todavía Porque aquí El Estado No financia La demanda De los estudiantes Aquí Son ustedes Los que financian Sus carreras Bueno Bueno Ahora Hay más Becas Y créditos Pero Pero eso Es mucho Por la presión Del movimiento Estudiantil Desde el 2011 Y del 2006 Pero Pero no Pero aquí Ni siquiera Hay financiamiento A la demanda Entonces El avance Es hasta esto Pero esto Tiene el inconveniente Hasta financiamiento A la demanda Pero el financiamiento A la demanda Tiene el grave Inconveniente De que entonces Las universidades Estatales Son El puro nombre No más Como el banco Estado Que es un banco Del estado Pero que se parece Harto A cualquier otro banco O como televisión Nacional Que se financia Por el rating Entonces Eso es lo que pasa Si se financia A la universidad De esa manera En cambio La otra forma De financiamiento Fondos basales A instituciones públicas En ese caso La educación Comienza Como se dice A desmercantilizarse Es gratuita Y esto es lo que ocurre Por ejemplo En la mayoría De los países europeos Si no en casi todos Por ejemplo En Francia Alemania Etcétera Donde Son universidades estatales Financiadas Por supuesto Por el estado Sin excluir Claro La libertad de opción Para estudiantes Que prefieran En el caso chileno Por ejemplo Instituciones más Exclusivas A pesar De que pudieran Optar por instituciones Públicas Si hay instituciones Públicas Suficientes Y de buena calidad Yo creo que No importa tanto Lo que ocurra Con las instituciones Privadas Salvo Los requisitos Comunes De calidad Para todo El sistema Porque tiene que Resguardarse La fe pública Y no Y no Perjudicar A los estudiantes Que toman Esos cursos Ahora Igual eso Lo modificaría Yo tal vez Ahora un poco Porque en verdad Igual Las instituciones Privadas O hay Hay un grupo De instituciones Privadas Que Que claro También Bueno No sé Eso Ahí hay que discutirlo Públicamente Pero Pero hay instituciones Privadas Que probablemente Tendrían Por ejemplo Un acceso Bastante Considerable Y totalmente Desigual A financiamiento Que viniera De empresas Etcétera Por la orientación De esas universidades Ahora Mi impresión Para terminar Es que El proyecto De ley Intenta conciliar Ambas opciones Gratuidad universal Como la que demanda El movimiento estudiantil Y que en general Es característico De los sistemas Fuertemente públicos Y estatales Como Francia Alemania Etcétera Como les mencionaba Con Esto se trata De conciliar Con la mantención De un subsistema Privado Y con un estado Que está como A la distancia Y neutral Y evalúa Por resultados Y a la que no le importa En definitiva Si la provisión De la educación superior Es privada O estatal Y que Regula entonces De manera neutral Entre lo público Y lo privado Con una especie De supersistema De regulación De la calidad Y eso es otra cosa Que es muy fuerte En el proyecto de ley Si ustedes hacen Como un análisis Como se llaman En análisis de la prensa Por ejemplo Análisis de contenido Y miden Una cosa básica Que son Las páginas Que el documento Dedica A una Y otra cosa Por ejemplo A las universidades estatales El documento Le dedica Creo que cinco páginas Y al sistema De Subsecretaría Consejo de calidad Acreditación Etcétera Deben ser Unas ochenta páginas Entonces Ahí ustedes ven Que es lo que Que es lo que Quiere privilegiar El documento Hacia donde apunta A regular Y regular Tanto las privadas Lo cual Podría ser Más Justificado Pero también Las estatales Y las públicas Entonces de nuevo Ahí vemos Que Que sentido Tienen Las universidades estatales Si el estado Regula A las universidades estatales Igual Que a las universidades Privadas O sea Ahí se ve que No es No es significativa Esa distinción En este Para esta ley Para este proyecto De ley Bueno Esta ambivalencia Es la que explica Yo creo Por ejemplo Que en enero De este año Haya habido Tres universidades estatales Que quedaron Fuera del sistema De gratuidad Siendo que son Las universidades estatales Las que tienen que Garantizar derechos Sociales Y por lo tanto Es obvio Que tienen que ser Gratuitas las estatales Y el proyecto De alguna manera Reconoce también Que tienen que Comenzarse por la gratuidad En las universidades estatales Pero en enero Tres universidades estatales Quedaron fuera Y quedaron fuera Porque Por los años Que tenían de acreditación Que era tres Y no cuatro Con lo que se ve Que a lo que se apunta Es a regular Y es a tratar De la misma manera Sin diferencias Estatales Y privadas Bueno Eso se corrigió Pero eso Es un punto De contienda Yo creo Que no está ganado Sino que Es algo En lo que se puede Incidir Pienso Ahora Por otra parte Como el financiamiento A la demanda Como el financiamiento Financia la demanda Y la demanda Es medida En lo fundamental En función Del nivel socioeconómico De los estudiantes Un minuto Sí Muy bien Y como financiar A la mayoría De todos los estudiantes Aparece como algo Muy lejano En función De los recursos Que hay Subsistirá Por largo tiempo Todavía El sistema De créditos Estudiantiles El famoso CAE Con lo cual Muchos estudiantes Seguirán también Por largo tiempo Endeudados Con los bancos Que además Van a Seguir obteniendo Por largo tiempo Un enorme Caudal de recursos Que vienen De la educación Superior Bueno Aquí Tengo que Dejar Y cualquier Pregunta Que haya Objeción O demolición De mi documento Me lo pueden hacer Llegar Después Y lo contestaré Por correo Electrónico Bueno Muchas gracias Por favor Un aplauso El profesor Ahora Le cedo la palabra A Julia Mancilla En representación De la FUCH Por favor Todo suyo El micrófono Buenas tardes ¿Se escucha? Ok Gracias Bueno Antes que nada Gracias por esta invitación Es mi primer Encuentro Triestamental En mi vida Así que le agradezco De enorme manera A los dos estamentos Que hagan Aceptar Presente acá Y en especial Un saludo De la FENAFUCH A nuestro aliado Histórico Que son los estudiantes Decirle que Como lo hemos dicho Otras veces La FENAFUCH Está por la vida De conversar De conversar Dialogar Pero también Luchar Por algo que A todas luces Está rechazada Por los tres estamentos O sea No ha habido ninguna ley Que De los tres estamentos Universitarios Haya un aporte Diciendo Mira Tal vez sí Si no ha habido Solamente críticas Malas O sea Nació mal Este proyecto Por lo tanto Se debe Abarcar discusiones A largo plazo Entendiendo Ese chiquillo De que A ustedes Y a nosotros Es un proceso histórico Digamos En el sentido De que Si antes Se hizo Hubo Y se protesta Por parte De los estudiantes Para analizar Cómo estaba La educación Y se sacó El lucro Se sacó La mala calidad De la educación En este momento Esa discusión Ya pasó O sea En este momento La discusión Va hacia donde queremos Y qué solución Le damos Que es lo más difícil Que hay O sea Haber Habido Que si hubieron Marchas Y protestas Y tomas Por meses Para analizar Una situación Que La vivían Algunos Y no la vivía El país Ahora Es el problema Va a ser Un problema De país Eso es lo que Estamos viendo Nosotros como Trabajador Decir que Este ya no es Un problema De un segmento De la ciudadanía Sino que es Hacia el país Entero Yo creo que La discusión O los análisis Debe ir Afocado Cómo sacamos Esta situación Y hacerlo Plantearlo Como un problema País Porque hay que Buscar una solución A las críticas O al análisis Que ya se hicieron Cómo paramos El lucro Cómo se fomenta Mejor la calidad Entonces En esa situación Y cómo Nosotros Trabajadores Podemos tener La seguridad De ir trabajando En cuanto a Todo este asunto De financiamiento Que es como Una caja de bandora Por así decirlo Que nadie Tiene muy claro En qué En qué Consistir Cuánto tiempo Va a durar Y si va a ser La competencia De entre universidades La que va a darte Más fondo A cada universidad Entonces Si por competir Lisi llanamente No va a haber equidad A mi modo De ver La situación Por lo tanto Les vuelvo a retirar Los trabajadores Y los estudiantes Debemos estar Aquí atentos Y hacer una invitación Digamos Al otro estamento Que son Los académicos Que no los queremos Solamente análisis Y darle las gracias Nuevamente Chiquillo Y vamos a poner A exponer Algunos puntos Que tenemos Con respecto A la reforma Primeramente Nosotros pedimos Un marco regulatorio Este marco regulatorio Debe establecer condiciones Para todo el sistema De educación superior Resguardar espacios A las instituciones Adscritas Pudiendo éste Diseñar sus estatutos Y reglamentos Que involucren A la comunidad Universitaria Aquellas universidades Que no cumplan Con las condiciones Y el sentido Público Exigido Deben ser separadas Del sistema El Estado Debe ser garante De que la educación Debe ser gratuita Y de calidad Para quienes reúnan Las condiciones Académicas Y no que Y que no sea La condición económica Una condición Excluyente Para cualquier estudiante Que siendo Para este estudiante Un derecho Llegar a la universidad Superior Los principios Para establecer Este marco Regulatorio Deben ser Considerar reglas Y condiciones En virtud A parámetros Sociales Y no económicos Las universidades Y otras entidades De educación superior Adscritas al sistema No deben tener Fines de lucro Lo que en el proyecto Ni siquiera se castiga Sino que Se mantiene Que la comunidad Universitaria Tenga participación En las elecciones De autoridades Unipersonales Eso Lo tenemos claro Tanto en el estamento Estudiantil Como los funcionarios Que se debe Volver a democratizar Pero realmente En la práctica En el día a día Así que eso Eso Está por parte De los trabajadores Propuesto Y esperar Que siga Con el apoyo De ustedes En ese sentido Además La educación superior Estaral Las universidades Del estado Deben garantizar La educación En todos sus niveles Para que así Puedan cumplir Con el rol Que deben tener En el ámbito Público Nos sacamos De decir Que tenemos Universidades Estatales Y se pierde El sentido De lo público Si no Vamos a estar Abiertos Hacia las comunidades Si no Vamos a estar Abiertos A que El país Recibe una educación Como se corresponde O este proyecto De ley Recorre Sentido De la universidad Estatal Y sentido Público Resguardando La democratización Interna Y Y tratar De rescatar En cierta medida Las carreras Funcionales Para que se entienda Lo que es Público El estado De potenciar Sus instituciones Dotándolas De los medios Que requieran Para desarrollar Las funciones Especialmente En respecto A su financiamiento O sea No creemos Que Que se tenga Que Recurrir El sector Privado Creemos Que el gobierno En si Debe potenciarse Y debe tener Los recursos Para volver A A fomentar La educación Estatal Y hacerla Extensiva Y hacerla Crecer Y que no se Escapen Capital humano Ya sean Académicos O estudiantes A ser A área privada Porque si no Digamos Lo social Es verdad No se va a rescatar Este sistema Debe garantizar A las universidades Su desarrollo Por sobre los cambios En estructura gubernamental Y administrativa Del país O sea No deben estar sujetas A ningún gobierno Ni a ningún grupo político De otra forma Estaremos Amarrados O anclados A cualquier gobierno De turno Entonces No debe ser Se debe desarrollar En sí Como un ente Autónomo Cada estudiante Cada trabajador Cada académico Debe aportar Y el gobierno Entender O restamento Universitario Hacerle ver Al Estado Que nosotros Tenemos la capacidad De desarrollarnos Y que él Debe adecuar O prestar O fomentar Condiciones Para que este desarrollo Se siga ampliando Y no jibarizando Como está el momento Los institutos Profesionales Propuestos Por el gobierno Deberán Estar adscritos O patrocinados Por alguna Universidad Del Estado Nosotros Debe O las universidades Deben ser garantes De esta situación Para que en sí La Educación Tenga su rol social No solamente De capacitación Para que Para que solapadamente Por así decirlo Lo público Se vuelva Real En todo el sentido De la palabra En todo instituto Aunque sea privado Pero que rescate Lo público Con respecto A algunas cosas Laborales Hay un tema Que nos preocupa En sí A los funcionarios No académicos Que se está planteando En algunos casos Para algunos rectores Que es la Flexibilidad Laboral Algunos rectores Están abiertos A que en las universidades Se utilice Un modelo De administración Similar O igual Usado En el sistema Privado Al levantar Una demanda De mayor Flexibilidad Laboral Se pretende Y señala Veladamente Que funcionamos Que funcionarios No académicos De las universidades Del Estado Sean sometidos A reglas Del mercado ¿Eso qué significa? En cualquier momento Si en el sector Privado Hay un artículo Del trabajo Que en el 160 Te dice Por necesidad De la empresa Te debe despedir Hasta aquí Llega ese funcionario O si está en contacto No te van a renunciar Sin una causal Específica Creemos que No debe ser En el sentido Como Universidad Pública Estatal Con el sentido Público Sino que Por el contrario Se debe ir Desarrollando Condiciones laborales Para que cada Funcionario Se vaya Desarrollando Dentro de la universidad Como persona Profesional Y tener buenos Trabajadores Excelentes Trabajadores Que se merecen Cada universidad Si los rectores Demandan del Estado Un trato Acorde a su condición De universidades Públicas Y estatales Deben asumir Esta realidad En todo su alcance Por eso Nosotros Como trabajadores Lo oponemos A esta flexibilidad Laboral Creemos que Sin la movilización Por parte nuestra Aparte De todos estos debates Que se están abriendo Desde hoy día Comprendemos Y sabemos Recientemente Que sin movilización No vamos a ser considerados Si estamos En estas conversaciones Interestamentales No se está ajeno Tampoco A una movilización Por funcionario Por universidades Y por campo Digamos Eso es lo que se está viendo A nivel de Asociación También Contemplamos La autonomía Universitaria Esta autonomía Universitaria Debe estar Sobre Los gobiernos De turnos Obteniendo La libertad Para desarrollarse En planes de estudios Investigación Extensión Fuera del alcance De cualquier poder Político O sea Hay que tener La autonomía Suficiente Y la democracia Interna Para poder Lograr Expandir Y salir De lo que está En este instante La universidad O la educación Superior Que como todos Ya sabemos Está Mercantilizada Y está Enfocada A tener Estudiantes Que el día de mañana Sean trabajadores No reflexivos Ni autocríticos Ni críticos A un sistema Sino que más bien Lo están viendo Como Manos de obra O un capital humano De trabajo Más que de hacer Crecer un país En el diálogo En la reflexión En la participación Ciudadana Por eso nosotros Creemos que se debe Tener una autonomía Universitaria Por lo tanto Nosotros Chiquillos Seguimos con Con Estos debates Y Mantenerlos Y tratar de que Se sigan haciendo Por lo menos Una vez al medio Una vez cada dos meses Bajo distintos temas No solamente La reforma universitaria También puede ser Respecto a la Democratización en sí Algunos conceptos De la autonomía Universitaria Autonomía Académica Autonomía Administrativa Autonomía Económica Autonomía Autonomía En el gobierno De turno Como hemos dicho Autonomía Territorial Chiquillo Que la no violación De los recintos Universitarios Lo que ha estado Ocurriendo De los casos De las facultades Que inclusive No había guardia Armados Lo que ya Es gravísimo Con todas estas situaciones Para nosotros Es En especial Al trabajador Lo que nos afecta En este caso Es que no tenemos Una certeza Que va a pasar Con nosotros En cuanto A la estabilidad laboral Eso es algo Que nos preocupa Que nos mantiene En pie de alerta En algunos casos Por no decirlo Hay algunas compañeras Que sí están Más angustiadas Porque somos padres De familia Porque tenemos hijos Que se están educando O porque tenemos A cargo Algunos padres O abuelos Entonces Es algo Que a nosotros Como trabajador Que no estemos Que no se los consideren Para nosotros Es algo De no aceptar El hecho Que nosotros Pidamos Habernos acercado Al estamento estudiantil Es justamente Para empezar A visibilizarnos Desde dentro De la misma facultad Y desde ahí A los demás A la universidad En sí No podemos Nosotros Seguir permitiendo Que se nos prime Un espacio Que se ha ganado No tan solo Por mí Si no hay otros compañeros Que ya llevan años acá Y que no se desconsidere Más aún Yo creo que Como está planteada La situación Incluso la gente Que está de planta Tampoco tiene la certeza Que va a pasar En un par de años más Si este proyecto Se aprueba No es un tema Que no sea De no plantearlo O de no analizarlo En profundidad Es algo Que sí se debe Plantear Porque si una universidad Tiene estudiantes Y tiene académicos Que hacen Que nace el trabajo Si sabemos Que realmente Hay personas Que han venido A trabajar O hay trabajadores Que están a honorario No hay un compromiso Real hacia La universidad Como comunidad No va a haber Por así decirlo Una familia universitaria Si hay personas Que son Se eliminan O hay más gente En cuanto a honorario Que va a pasar Con el testamento No habría No habría Una democracia Real Dentro De la universidad Chiquillo Por eso Nosotros Nos permitimos Que no seamos Visibilizados Y no pretendemos Por así decirlo Dar un cheque En blanco Como trabajador A las autoridades Nosotros Pretendemos Y seguiremos Incidiendo O recalcando Que nuestros puntos Tienen que estar Dentro de esa reforma Nosotros como trabajadores Tenemos que estar Nombrados Y asegurarnos Que nuestras condiciones Por lo menos Se deben mantener Ojalá Se hubiesen Generar Nuevas perspectivas Pero si Por lo menos Se deben mantener Lo cual Hasta el momento Como trabajadores Estamos totalmente Ajenos a esta situación No estamos Ni siquiera Considerados Yo recuerdo Que en el debate anterior Tampoco Los dos estamentos Que estuvieron Ninguno de los dos Mencionó a los trabajadores De acá Eso llegándolo A la FENAFUCH Y otras facultades Demuestra que No hay una preocupación Real de parte De las autoridades De cada facultad En considerar Al trabajo que tiene O sea Creemos que Estamos más próximos A lo que es La flexibilidad Que están pidiendo Llámese Duplicidad de labor Ya me se despido O vengan Digamos Trabajo de terceros Entonces Para nosotros Si es Lo vuelvo a retirar No es Un No es No es Un punto A no Analizar En el debido peso Porque si proponemos Que tenemos Que ser Tenemos que ser Ser democráticos Dentro de la universidad Debemos partir Por respetar Nuestros espacios Nuestros derechos Seguir dentro De esta comunidad Sabemos que La alianza Con los estudiantes Si podemos Lograr cosas Pero también Creemos que El otro Testamento Académico Deben conocer El lado nuestro Digamos Nos vemos Todos los días Nos estamos Todos los días Nos prestamos Servicios en común Como no Analizar Y algo Un poco más De preocupación En ese sentido De que va a pasar Con nosotros El día de mañana Por lo tanto Chiquillo Lo vuelvo a reiterar Para nosotros Como trabajadores Esto es A mi modo de ver Fue casi una tomadora De pelo Hacia la autoridad Que trabajaron También Ustedes Académicos Y comisiones De trabajadores Que estuvieron Llevando propuestas Para que sea Algo tan Tan nefasto Para los tres Estamentos Para la comunidad En sí No recuerdo No sé Si habrá habido Un gobierno Ante una reforma Que se haya Por decirlo De alguna forma Más Más académica Burlado De la buena intención De todos De buscar Una reforma Universitaria Que el país Se merece Que se debe Rescatar A mi Me llama Sobremanera El hecho De que A pesar De todas Las formas O todas Las críticas Que hayan Tenido Ustedes En plantear Los temas Que están Y de por qué Están en la calle Se puede haber Discutido Las formas Pero en el fondo Este proyecto A ustedes Les da la razón Y se los vuelvo a decir Lo he planteado Más de una vez Este proyecto De ley Lo uno Que ha hecho Es darle la razón Al momento Estudiantil Tan solo Que en esta oportunidad Con este proyecto De ley Se va a sumar Otro ente Que es Los trabajadores Hace un par de semanas Atrás Estuvimos En el campo En el ICI Y les vuelvo a decir Chillo Por parte De FENAPUCH No van a volver A estar solos O sea Tenemos que Volver a A replantear Esta situación Pero ya Con dos estamentos Y por qué No decirlo Hacer una invitación Al tercer estamento A las autoridades Que también A partir de Alogar Debemos empezar A actuar Busquemos Formas de actuar Busquemos Formas de sensibilizar Veamos Cómo sacamos El tema A la calle Partamos Por el vecindario Y ahí Seguir viendo Para terminar Algunas demandas Laborales Una demanda La carrera funcionaria Para todo el personal No académico De las unidades Estadales No se debe perder Este asunto De hecho Se ha ido perdiendo Con el tiempo La carrera Funcionaria El principio De carrera funcionaria Es una inspiración Que nosotros Los trabajadores No abandonaremos Exigimos Que la normativa Que nos rige Sea respetada Y aplicada En toda su extensión Reafirmando Nuestra condición De empleados públicos Dentro del estatuto Administrativo Defendiendo La implementación De un empleo Decente Nos oponemos A la subcontratación De personal De las universidades Estatales Deben existir Las condiciones Para capacitar Con estudios técnicos Y universitarios Y de calidad A los funcionarios Para así Ir profesionalizando La gestión En las universidades Estatales Pero desde su propia Planta de funcionarios Compañeros Con esto terminamos Y muy agradecido Por parte De los trabajadores Y funcionarios No académicos Gracias Chiquillo Muchas gracias Julio Ahora le cedo La palabra A Carlos Para que Pueda dar las palabras A nombre De la CEP Agradecido De la asistencia De los distintos Estamentos De los compañeros Funcionarios De los estudiantes Y de los académicos Acá presentes Yo creo que Importante Volver a contextualizar Esta actividad Está enmarcada Dentro de una apuesta En común De los distintos Estamentos Yo creo que Acá Julio Ya muestra Mostró el camino Para no volver A repetir Yo creo que Hay que analizar Contextualizar Pero la tarea Ya es articular Yo creo que Por lo menos Nosotros Como estudiantes Hemos generado Distinta síntesis Y por eso No es casualidad Julio Que tengamos Una articulación Porque yo creo Que la tarea Aquí de nosotros Después de esta Apuesta en común Es articular Los distintos Estamentos Acá con los compañeros Funcionarios Hemos ido avanzando Entonces por eso Una apuesta en común De los distintos Estamentos Sus demandas Sus pensamientos Entonces empiezo Un momento Con la exposición A nombre de los De la coordinadora De estudiantes De filosofía y humanidad Comenzar Un poco Explicar un poco El contexto De la reforma De lo que ha ocurrido Este año Este año Se ingresó El proyecto De reforma A la ley De educación Superior Una reforma Que Que el gobierno Trata de ir Cerrar el conflicto Educacional Una reforma Que lamentablemente Y tal como Dijo Julio Y los distintos Y el profesor Carlos Ruiz Una reforma Que no está A la demanda Del movimiento Estudantil Ni siquiera De los distintos Estamentos Pero también Importante Contextualizar Que esta lucha Como movimiento Estudantil Ya lleva Alrededor de Diez años Venimos desde El año 2006 Del 2011 Y distintas Presiones De los años Continuos Y también Importante Contextualizar Que la demanda Del movimiento Estudantil Arrancar el mercado Educativo Dentro del sistema Educacional Importante Mencionar Que un sistema Educativo Que uno Que uno De los pilares De la herencia Dictatorial No es casualidad Que esta La reforma Que nosotros Con la cual Estamos luchando Una reforma Que nació El año 1981 Y una Reforma Que contiene Un sistema Mixto De educación Y esta reforma Que implantó El gobierno Este año Es justamente Una reforma Que fomenta Y perfecciona El sistema Educativo Mixto De la educación Por otro lado Es importante Considerar Que como filosofía No hemos estado Ausentes Del debate Desde el año 2011 Y también Del año 2006 Hemos estado Presentes En el debate En las calles Y generar Distintas expresiones Ya sea Planteando nuestras Demandas Y fortaleciéndolas Por otro lado A continuación Voy a enumerar Las distintas Demandas Que hemos generado Nosotros Como estudiantes En nuestra Asamblea Y espacio De deliberación Hemos visto La necesidad De levantar Y profundizar Las demandas Del movimiento Estudiantil Las que A partir De distintos Años Las hemos ido Profundizando Y enriqueciendo Estas demandas Y nuestro objetivo Principal Es terminar Con el Mercado Educativo Las distintas Demandas Que hemos sintetizado A nivel de facultad Son las siguientes Primero Una educación Gratuita Universal En todos Sus niveles Sin límite De años Y como un Derecho social Que dicha Gratuidad Sea vía Aportes basales Y no vía Boucher Como plantea La actual Reforma Renacionalización De recursos Naturales Y recorte A los gastos De las fuerzas Armadas Para el Finanzamiento Fortalecimiento De la educación Pública A nivel Nacional Final Al CAE A la LG Y a la PSU La democratización De los espacios Educativos Una democratización Que lleva aparejado Como dijo Acá Julio La elección Trestamental De las distintas Autoridades Que también El sistema Educativo Sea centralizado Y que responda A las necesidades De los territorios También una demanda Que aquí Lo enlaza Con los compañeros Funcionarios Es la eliminación Del subcontrato Y respeto A la carrera Funcionaria En los espacios Educativos Por otro lado A nivel de facultad Hemos sido Enfático En los distintos Espacios Que integramos A nivel De pleno FESH Que sea Que este Proyecto Educativo Integre La educación No sexista También Una educación Contextual Al territorio Y con orientación Al medio ambiente Que problematice El problema Del colonialismo Y por ende La propuesta De una educación Intercultural Lo anterior También Un proyecto educativo De clase Que trate Las problemáticas Sociales Y que sea laica Y todo lo anterior El proyecto educativo Un proyecto educativo Que está al servicio De los trabajadores En conjunto Con los distintos Pueblos Que habitan En Chile En relación Nuestro quehacer Esas son Como nuestras demandas Que hemos sintetizado Como a nivel De facultad Todo lo anterior Momento En relación A la reforma Hemos querido Hemos tomado La posición De rechazar La propuesta Que realizó El gobierno Esto debido Que la reforma No es capaz De solucionar Ni las demandas Que hemos exigido Como estudiantes Y tampoco Es capaz De subsanar Los grandes problemas Que tiene El sistema De educación Superior Por todo Lo anterior A nivel De pleno FESH Y a nivel De confes Hemos decidido Generar Una contrapropuesta Que refleje Que refleje Las distintas demandas Como estamento En un proyecto Educativo Y por ende Nosotros Hemos sido enfático Que estas demandas Deben incluir Las distintas demandas Que tenemos A nivel de facultad Y a nivel De Como distinto Estamento Por ende Nosotros Como estudiantes Hacemos el llamado Que esta contrapropuesta Integre Las distintas Demandas Que generen Los distintos Estamentos Por eso La necesidad De estos Espacios Estamentales Por eso La necesidad De un planteamiento Como decía El Julio También De lo académico Nosotros Lamentablemente Acá El profesor Carlos Ruiz Planteó Una demanda Más o menos De Senado Más que De un Demanda Del estamento Académico Yo creo Que es importante Que la contrapropuesta Que nosotros Hemos avanzado Como nivel Estudiantil Intere La demanda De los distintos Estamentos Por eso Agradecido Del compañero Del compañero Del compañero Julio Que planteó Su demanda A nivel De Fena Fucho Y por qué La necesidad De una Contrapropuesta Para que Una contrapropuesta Que Que Contenga En sus principios Y en sus puntos La mayor claridad Posible Ante los chilenos Y chilenas Para que Esta propuesta Tenga como una Sea Una Contraponga La reforma Que Implantado El gobierno Y que Plantea Fortalecer El sistema Mixto De educación Por ende La tarea Que nos queda A nosotros Como facultad Es articularnos Los distintos Estamentos Para que En nuestra Facultad Se vayan Prefigurando Lo que nosotros Planteamos Al movimiento Estudiantil Ya sea A nivel De universidad Y a nivel De confesión También yo creo Que una tarea Que como dice Julio Es Esta tarde Articular Y de Prefigurar En nuestro Espacio Lo que Nosotros Queremos Ofrecer Hacia el Movimiento Estudiantil Yo creo Que acá Como facultad Históricamente Tenemos una Historia No menos Que recordar Por lo menos En la anterior Reforma En los años 70 Fuimos la Primera facultad Que eligió Democráticamente A su Autoridad Y fue Me parece Que fue El rector El decano Héctor El gran Ramírez Nacochea Yo creo Que es importante De que nosotros Como estamento Miembros De la comunidad Vayamos generando Estos espacios De liberación Que vayamos En primer lugar Fortalecer Nuestra organización Interna De acá De los compañeros Funcionarios También la tarea De nosotros Estudiantil También De los académicos Para que Vayamos avanzando Una apuesta En común Y vamos Generando Distintos espacios Que los Que vayan Generando Una propuesta De carácter Educativa No solamente Hacia el Movimiento Estudiantil Sino que También Hacia el Pueblo Chileno Entonces Eso me gustaría Más Concluir Tomando en cuenta Que las palabras Ya hablaron De lo general Y yo creo Que acá Los compañeros Funcionarios Son los que Han mostrado El camino Acá Yo creo Que me tomo Las palabras De Julio De que podemos Generar estos Espacios De liberación Que son Necesarios Pero la importancia Es como lo Articulamos En conjunto Eso compañero Muchas gracias Bueno Ahora la idea Esta segunda parte Es hacer Una recolección De preguntas La idea Es de que Junto con Junto con Que A ver Explico La dinámica No es que En esta parte Vayamos a hacer Simplemente Como Pregunta Respuesta Sino de que En el fondo Digan la pregunta La escriban Y yo la voy Recogiendo Entonces Todo eso Va a ser la base Para la discusión Que vamos a dar En la siguiente parte ¿Se entiende? Ya MD ¿Aló? Ya 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 De que la idea Lo que pasa es que La siguiente parte Que viene Es la discusión A partir de las preguntas Que compilemos ahora Entonces la idea Ahora es Compilar las preguntas A partir de las Tres posiciones Que ya se hicieron Para luego Dar la discusión Correspondiente Eso Que ya se hicieron Que ya se hicieron Que ya se hicieron Ya, ya. Ya, por una cosa, aclarar por si acaso, por una cosa técnica, que es como se está grabando esto, hay una camarita ahí, la idea es que aunque se hable fuerte, hable el que me pida en el micrófono, porque el micrófono está conectado con la grabación. Si no habla con micrófono, no va a salir grabado. Básicamente es eso. Ya. Sí, considerando la cantidad de gente que sube, sí. Ya. ¿Quién quiere preguntar? Ah, ya se me va a preguntar. Ahí hay una pregunta. Ya. Sí, tengo que ir. Sí, soy el llevador de micrófonos ahora. Allí va a bajar la IPC. Primero, quisiera saludar esta instancia, encuentro que está orientada lo que dijeron las tres exposiciones sobre construir educación pública donde lo público también sea lo democrático y donde la triestamentalidad no sea solamente un puesto en el Senado o un voto, sino que sea la participación y la discusión en conjunto de la comunidad y que sea la comunidad con propuestas. La que levanta una nueva propuesta para la educación. Eso por una parte. Por otra parte, también decir que también lo que convoca esta instancia es que a todas luces nadie está contento o contenta con el proyecto de ley ingresado. La idea es que de la universidad salga una postura en general para salir a responderle al gobierno, a decirle no estamos de acuerdo, pero más que rechazo también tenemos propuestas para construir una nueva educación. Yo no sé si, o sea, como pregunta o algo así, quisiera ver lo que se me ocurre más o menos, es cómo se puede hacer, empezar a hacer una diferencia, un tema que tocaron creo que en la exposición de Julio y de Carlos Ruiz, sobre el tema de lo público y cómo esto se diferencia, cuáles son las visiones que tienen respecto a lo público y lo estatal. Porque entendemos que aquí lo que se busca es fortalecer la educación pública, pero no necesariamente la educación pública tiene por qué ser estatal. No se trata solamente del régimen de propiedad, sino de cómo nosotros consideramos que es lo público, cómo lo vamos construyendo. Donde lo público sea lo democrático, donde lo público sea lo feminista, donde lo público no puede, en una institución pública, que se dice pública, no puede existir como existe ahora en esta universidad de Chile, que dice ser pública, flexibilidad laboral, una brecha en los salarios por un sesgo machista que existe en la universidad. Donde no hay democracia, donde no hay democracia en la elección de los organismos unipersonales, donde no hay una triestamentalidad efectiva, si no solamente son números en un padrón al momento de votar. Y donde no existe un plan nacional de desarrollo, como lo mencionaban los estamentos. Entonces, quisiera decir más o menos cómo entienden esta visión, si es solamente una defensa a lo estatal por lo estatal, o si se quiere hacer una transformación ya un poco a este concepto. Eso principalmente. ¿Se escucha? Bueno, mira, nosotros entendemos que lo estatal difiere o se diferencia un poco de lo público. Digamos, lo público va abierto hacia la comunidad en sí, más que como Estado. O sea, el Estado realmente... Yo creo que el Estado en este instante está un gran porcentaje privatizado. Se han ido perdiendo empresas estatales, se han ido perdiendo servicios estatales, o que eran públicos. Tenemos el caso de la educación. O sea, lo que está quedando no público es la educación. Lo que queremos empezar a rescatar es la democratización real de los tres estamentos. Con todos los planteamientos que ustedes puedan tener, lo más pluralista posible, pero sin perder el rol de los públicos. Los públicos deben rescatarse, chiquillos. Yo creo que gran parte de ustedes han crecido en un país que no ha sido público. Se perdió... Lo primero que se fue perdiendo fue el transporte público. Hubo un tiempo que había un medio de transporte, que era la empresa de transporte del Estado, el cual era un transporte gratuito, que nació para los estudiantes. Los cuales pasaban por las avenidas principales, pero había. O sea, Chile fue un país público. ¿Por qué no volver a reencantarnos y volver a revivirlo o volver a renacerlo con todas las exigencias que puedan tenerte actualmente? Yo creo que sí es un tema que deben empezar a tratar y analizarlo bien en concreto, digamos. ¿Cómo se va a llegar a eso? Creo que la medida es lo que va a ir dando la marcha. ¿Cómo se va a ir dándose la marcha, de acuerdo? Pero no sé si te va quedando tan claro un poco, como bien rápido o bien breve, lo que es más o menos el sentido de nuestra edad con lo público. Creemos que el sentido público de una institución va abierta o nace hacia el país. Entonces, el Estado administra un país, pero el sentido público va en beneficio del país hacia generaciones futuras, desde nuestro tiempo a lo que sigue hacia más adelante. No de lo que fue antes y lo que se está perdiendo, o lo que se puede volver a perder, que sería la educación pública, ya sería... Pienso y tengo la certeza que este es el último abastión público que está quedando, chiquillo. No sé si te clarifico un poco lo... ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. No, sí. Respondiendo un poco a la Javiera, creo que obviamente que el debate de lo público y lo privado es un debate que ha cruzado el movimiento estudiantil. Por lo menos como síntesis, como facultad, hemos avanzado del hecho de que entendemos lo público con el régimen de propiedad, de carácter más estatal. Pero obviamente que nosotros tenemos el ejemplo de nuestra propia facultad y de nuestra propia universidad, que no basta que el régimen sea estatal para que sea público, considerando que el financiamiento de nuestra universidad, solamente el 14% del financiamiento que tiene la Universidad de Chile es de carácter estatal. Entonces, ahí hay un ejemplo de que no basta que el régimen de propiedad sea estatal. Y también lo que tú apuntabas, y cómo dotar de contenido a la palabra más público, más que régimen total, y que incluya también las distintas demandas históricas del movimiento estudiantil. Y por eso es la necesidad también de articular con otro estamento. Obviamente cuando hablamos público, y por eso es la necesidad de estos espacios, de que en los espacios educativos haya, en primer lugar, democratización. Vamos entendiendo de lo... Tenemos que ir avanzando, que los públicos se vayan dotando de los contenidos que tú mencionaste, Javiera, en primer lugar, de democratización. También de que, si consideramos lo público, que no sea... Que no incluya, y que lamentablemente ocurre muchas veces en nuestra universidad, que exista el subcontrato. Entonces yo creo que también de carácter feminista y también de carácter anticolonial. Pero eso yo creo que es tarea de todos nosotros, de los distintos estamentos, que vayamos... vayamos generando una articulación en poder ir dotando estas distintas demandas y que realmente la Universidad de Chile sea pública, porque lamentablemente actualmente su régimen de financiamiento es de carácter estatal, pero lamentablemente su rol no lo es. ¿Puedo hacer una pequeña reflexión en torno a la pregunta que hacía la compañera y después hacer una pregunta? Ya, perfecto. Entendí la dinámica. No, primero a mí me parece importante hacer una pequeña reflexión porque creo que es un debate que se ha instalado mucho, como decía Carlos, la diferencia entre lo público y lo privado propiamente tal. ¿Cuál es la función? Y bueno, yo creo que efectivamente sí, efectivamente la diferencia que tiene que haber reside principalmente en el régimen de propiedad y no en su función. De hecho, si uno revisa la ley, el decreto con fuerza de ley número uno, que se hizo en 1981, dice que todas las universidades tienen que tener una función pública más allá de sea su régimen de propiedad o no. La cuestión es qué universidad nosotros estamos realmente financiando, a quién le estamos pasando plata, que es lo que pasa hoy día a través de muchos mecanismos, más allá de que se tipifiquen a través de la tipificación que hoy día tiene el lucro o no. Porque todos sabemos básicamente que existe un financiamiento brutal hoy día a grandes empresarios de la educación y que nunca fue fiscalizado por el Ministerio de Educación Pública que tenía esa función y que ahora se pretende cambiar por la superintendencia de educación, que probablemente tenga menos atribuciones que el Ministerio de Educación. Entonces, bajo ese concepto a mí me parecería importante al menos reflexionar en base a la luz de otras experiencias, por ejemplo en Argentina, y voy a pasar a leer un documento que es de una profesora que se llama Carola Canelo, que puso aquí también en la universidad, hace referencia a la experiencia argentina. Por ejemplo, cuando hablan de que cuando se usa la expresión universidad privada con vocación pública, se hace referencia a una universidad privada que evidentemente pertenece a determinados particulares, se financia con recursos privados no públicos, pero que es abierta a la sociedad y no hace selección o procesos de admisión selectivos. Es decir, es pública en tanto el sentido de que puede entrar todos los compañeros y compañeras, pero evidentemente no avanza a ser financiada por el Estado, sino que justamente ahí está el rol que nosotros tenemos que cumplir y el Estado para financiar y potenciar los distintos procesos que por ahí atraviesen. Más allá del debate de cómo es atravesado, es decir, si hay una educación feminista, una educación anticolonial y una serie de cuestiones más que yo me parece que nosotros debiésemos abogar a que sea una cuestión transversal, la cuestión pasa, la discusión pasa hoy día por la cuestión del financiamiento, que es uno de los grandes debates que hoy día atraviesa toda la reforma de educación superior y que según las cifras, lo estimativo es que nosotros recién vamos a tener educación gratuita con el régimen que hay actualmente en el 2036. Una cuestión que es brutal y que en realidad estamos amarrados al producto interno bruto que hay del país. Eso más o menos me parecía importante decir, porque también es una discusión que instaló que instaló Peña, el director de la Diego Portales y columnista del Mercurio. Esta cuestión de las universidades privadas con función pública y cómo tienen que ser financiadas. Entonces, evidentemente tiene que haber una manera de, incluso yo me atrevería a decir, se han hecho muchas asambleas, de expropiación a las universidades que quiebren, que lucren, o sea, de estatización a las universidades que quiebren o lucren o que sus estamentos así lo decían. Eso, para poder reflexionar en torno a la cuestión y la pregunta que me parece importante es que estos procesos de discusión que se vienen, que ayer hubo el proceso de lanzamiento como el puntapié inicial en la Casa Central, hay un mecanismo que está establecido y a mí me gustaría que nosotros reflexionáramos en torno a eso, que se habla no de discusiones trastamentales, ojo, se habla de discusiones transversales con grupos de 10 a 40 personas. Eso es como el mecanismo que se propuso desde las autoridades. Entonces, evidentemente, me parece que nosotros tenemos que abogar a un proceso que sea trastamental en todas las facultades para tomar una posición como Universidad de Chile. Pero me quería preguntar en realidad qué ven la mayoría de eso en torno a ese proceso, cómo tiene que ser, cómo tenemos que llevarlo a cabo, para que efectivamente la voz de todos se escuche y pueda salir con todas las diferencias, etcétera, y no sea un proceso como el conclave que hubo el año pasado, que supuestamente era un proceso de discusión trastamental donde supuestamente se iba a dejar a funcionarios estudiantes de discutir, pero eso no se vio reflejado en nada. Y es más, incluso lo último ahora sí, cómo es tan efectiva la liberación de espacio. El día de ayer a mí me parece que pasó un fenómeno interesante que en Derecho se cerró todas las actividades de la facultad para que efectivamente los funcionarios y los académicos y los estudiantes pudiesen ir. Entonces, para mí, nosotros tenemos que rescatar esa experiencia porque hay una diferencia entre cerrar todas las actividades y liberar algunos bloques que como vemos ahora en esta discusión no hay ningún funcionario porque efectivamente eso implica que tienen pega para después también. Entonces, ahí hay una problemática que nosotros tenemos que saber enfrentar para que efectivamente todos podamos discutir. eso. Sí, pues no, pero digo la mayoría. A veces mucho que hayan venido. Yo no entendí, Yo no entendí, me involucré. Daniel, Daniel. Ah, no, pero para responder la esforza, creo que el Julio dice que como que se perdió el hilo de la pregunta. Entonces, respondo y para que enganche y... El mismo escenario que estamos presentes acá que indica que yo creo que hay que aprender más o menos de la situación y tratar de rescatar. Si contextualizamos lo que realizamos esto en un plan de proyectos a futuro bastante amplio, obviamente que esto es una apuesta en común, ¿sí o no? Y vemos que vinieron un poco funcionarios, hay que preguntarse y acá yo creo que hay el más adecuado, pertinente acá, Julio, preguntar a qué se debe, hay que abrir el debate sobre aquellos mismos académicos, a qué se debió que no sea común. Pero obviamente yo creo que rescatar un poco este espacio, yo creo que una apuesta en común, yo creo que una apuesta en común del peritorio, de las demandas de nosotros como estudiantes, también de los funcionarios y también de los académicos. Yo creo que tenemos que rescatar el consenso y acá yo creo que el que de la opinión más lucia, pero sin el ánimo de ser patero, como se dice coloquialmente, acá, Julio. Julio dice que resulta llamativo que hay un rechazo de los distintos estamentos, que una reforma que no dejó ni siquiera ni medianamente contento a ningún estamento, pero qué hacemos con ese descontento. Yo creo que Julio ya mostró el camino a organizarnos y obviamente que para organizarnos deben generarse los espacios más pertinentes, obviamente que debe haber una liberación de bloque para los compañeros funcionarios, también para los académicos y también nosotros como estudiantes. Y obviamente yo creo que la tarea más inmediata es nosotros potencial este espacio y esta deliberación a nivel de facultad y yo creo que es sumamente importante porque igual podemos ser una facultad pero estamos inmersos dentro de la universidad entonces nosotros desde nuestra facultad el ir prefigurando cómo se debe dar la discusión considerando que yo creo que acá tenemos que aprovechar este ánimo que tienen los compañeros funcionarios yo creo que lamentablemente no se da en otro espacio acá hay una articulación que incluso acá Julio hemos visto todo el año. eso Mira Jorge yo creo que no sé hace cuántos años que no hay una reunión triestamental no es un tema menor que estemos aquí si considero que este sistema triestamental debe estar a la palestra de lo que está pasando actualmente no lo veo como lo está planteando la autoridad digamos personalmente no me gusta ese sistema yo como Julio Mancilla digo no estoy de acuerdo en ese sistema prefiero este asunto triestamental debemos democratizar o sea debemos nosotros democratizar desde aquí nuestra facultad con respecto a la evaluación de espacio yo creo que no es un un llamado a atención a las autoridades por parte de las autoridades siempre ha estado la disposición lo que sí hacia hacia el funcionario mismo digamos es una situación o es es un mal que tiene el funcionario en sí digamos en todas las facultades no se crea que solamente aquí en el campo y en otras universidades estuvimos hace un par de semanas en Valparaíso y la otra confederación de universidades estatales tiene exactamente el mismo problema entonces pero ese es un tema de testamento digamos como logramos rescatar o reencantar al trabajador al funcionario es un tema que nos pesa a nosotros como dirigentes a nivel nacional y de base digamos es una tarea bastante pesada nosotros rescatamos junto a a Verónica que está allá sentada y Miriam la directiva que estaba muerta acá y compañeros digo que no es nada fácil y no ha sido nada grato pero sí no personalmente digo me atrae el tema de poder rescatar y dentro de mi creo que que esté dentro de la directiva quiero articular como se les plantea muchas veces a ustedes esta unión pero quiero que entiendas que la autoridad en sí siempre ha tenido una participación o ha tenido la buena voluntad la buena disposición de sí liberar espacio que no sepa aprovechar el funcionario ya es un cuenta aparte que sí se debe rescatar o se debe imitar el ejemplo que hice del decano de derecho creo que sí es un buen camino a seguir para poder tener la discusión que se merece este proyecto o sea creo que junto con liberar el espacio yo creo que debiese abrirse o reuniones por estamento y después llamar delegados no sé cómo hacerlo pero se debe digamos en cierta medida para poder tener un debate más con mejor mira o una mira más alta hacer el ejemplo del decano de derecho digamos y llanamente o derechamente cerrar por un par de horas las facultades eso compre ahí sí ahí sí bueno yo también valoro harto el que se haya generado este espacio intuía que iba a ocurrir algo así claro conociendo la experiencia previa sí porque lo que tú dices Julio en realidad es algo que se ve en toda la sociedad nosotros no tenemos que desanimarnos cuando pasan estas cosas yo creo que todo lo contrario hay que fortalecerse porque si hay algo que tenemos como el deber de la sociedad chilena es volver a construir tejido social volver a construir el valor de lo comunitario y del diálogo transversal entonces en eso yo creo que no hay que bajar los ánimos digamos sino que todo lo contrario hay que insistir la verdad que aquí la invitación fue bien amplia para académicos para estudiantes para funcionarios yo sé que todos los que estaban muy interesados en que esto funcionara hicimos nuestro mejor esfuerzo pero claro como dice Julio esto también pasa por una cuestión de movilizar voluntades donde la persona no solo se moviliza cuando ve algo urgente que le está pesando en el bolsillo por ejemplo porque aquí tenemos que volver a politizar democráticamente la sociedad es nuestro gran desafío donde la gente no se moviliza solamente porque hay algo que lo afecta en tanto consumidor porque eso es lo peor que podría pasar o seguir pasando en realidad en nuestra sociedad que tú te movilizas hacia lo público en tanto consumidor y no en tanto ciudadano pero hay luces de esperanza o sea cuando uno ve 750 mil a un millón de personas marchando contra la AFP el domingo claro eso te dice que se está generando movilidad ciudadana en el país y eso es muy esperanzador ahora esperanzador también y tenemos un gran deber nosotros y una gran tarea hay que generar capacidad de argumento y capacidad de propuesta eso es lo único que puede fortalecer un movimiento social y un movimiento político y en ese sentido yo valoro lo que es como decía aquí Jorge lo que ocurrió ayer en Casa Central porque fue un encuentro muy masivo donde los distintos estamentos de la universidad no hicimos presente para decir que para nosotros no nos da lo mismo digamos el tipo de educación que está detrás de este proyecto de ley que si ella lo que hace es matarlo estatal digamos abre una ventana como decía Atria hay una ventana ahí como bastante ambigua pero que muestra que pareciera que este régimen de tipo OCDE o de financiamiento estatal se quiere poner como a la par en esta idea de una educación mixta con los privados y claro pensando en estas dos patas que yo creo que es la que hay que avanzar que es como capacidad de elaborar argumentos en la propuesta y claro capacidad de convencimiento en ese sentido es fundamental como nosotros podemos llevar ideas a la sociedad abrir espacios para intercambiar perspectivas pero generar eso a la fuerza de la propuesta común y eso obviamente implica ponerle exceso al cuento ponerle mucha inteligencia ponerle estrategia pero también ponerle movilización o sea que la movilización es algo súper importante que tiene que estar presente siempre y en esa clarificación conceptual yo creo que hay un debate que hay que ganar aún en Chile porque en los últimos 30 años se logró hacer como una especie de giro en el límite de entenderlo público como algo más amplio que lo estatal para mí yo creo que si queremos una ocasión pública de verdad público sinónimo estatal y debería ser sinónimo estatal lo que pasa es que se ha girado en el mundo de las ideas y de los argumentos se va a estar en la comisión Brunner del año 94 donde se entiende que lo público es todo espacio donde hay interés por lo colectivo y donde hay algún financiamiento estatal ¿por qué? porque se empezó a legitimar un sistema de mercado y lo que tenemos que hacer aquí es un un debate que logre ganar la pelea ideológica de fondo que es lo que decía ayer lo que manifestó más claramente esto la casa central fue Atria cuando decía que lo que aquí hay en este proyecto de ley es una base ideológica que no se mueve hay como algún aditamento un cascarón nuevo que parecía que habrá una posibilidad pero aquí se logra se sustenta en el fondo y se mantiene la misma lógica de mercado la educación donde tú tienes que competir por recursos haciendo equivalente instituciones estatales con instituciones privadas poniendo en el consumidor o en el agente de la necesidad del servicio que sería el estudiante con el fondo del consumidor la capacidad del financiamiento es como lo que ocurre con la subvención estatal en el mundo escolar el que porta el financiamiento no es la institución es el padre finalmente que decide dónde matricula a su hijo por lo tanto se entrega al mercado y el Estado no reguarda bajo ningún concepto sus propias instituciones que en este caso son municipales o lo que queda de educación pública que hoy día es municipal y que es minoritario en el país entonces yo creo que claro por ahí debiéramos avanzar y organizar quizás algún foro de discusión en torno a temáticas más específicas del mismo proyecto de ley sumando algunas demandas que nos parezcan propias el mundo académico siempre ha sido complejo de reunir y de convocar porque es verdad que estamos desarticulados no tenemos una organización que nos convoque a todos ayer en casa central había un académico que presidía la CAUCH pero no es la única organización académica en la universidad hay otra más que no recuerdo cuyo nombre no recuerdo ahora pero ha sido muy difícil mantener un espacio de diálogo permanente y de cohesión dentro del estamento académico la única vez que el estamento académico recuerdo yo que lo vi desde lejos porque yo estaba todavía en secundaria el año 1877 cuando Federici asume la rectoría intenta matar a la educación pública en la universidad de Chile fue la única vez que el mundo académico se paralizó de ahí en adelante no ha habido nuevamente una paralización del mundo académico por situaciones relevantes para la universidad y para el país y claro seguramente eso también es algo que tenemos pendiente porque la tónica de la sociedad de consumo es la desmovilización del colectivo y donde prime el individuo y la competencia esa lógica es la que hay que desarmar finalmente y bueno yo creo que es valioso que estemos acá dando un primer paso para que esto se produzca pero claro concuerdo en que hay que darle continuidad y seguramente terminando esta jornada nos volveremos a reunir para ver alguna otra instancia bueno yo básicamente les quería preguntar a ustedes cómo ven la posibilidad de o qué instancias se le ocurren que serían como necesarias y urgentes para lograr articular una propuesta cómo se imaginan este camino de diálogo pensando en que este proyecto a lo menos va a estar un año girando en el parlamento bueno yo creo que para hacer la primera para hacer este primer encuentro yo creo que debo rescatar el hecho de que o quiero hacerles rescatar a ustedes que somos actores sociales los tres estamentos más allá de cualquier vinculación que se tenga en la educación que actualmente está en la condición en que está que rige más lo mercantil yo volví a la directiva social después de muchos años de inactivo creo que es el momento en que tenía que estar pero debo debo hacerles ver de que mi deber es rescatar al trabajador como su rol social si rescatamos al trabajador como su rol social que se abra a la comunidad podemos reencantar a la sociedad y y cortar con el vicio del individualismo en que lo tiene la sociedad digamos junto con todo este el dialogar acá creo que hay que llevarlo igual a las casas cada cual debe llevarlo a la casa no sé si que a ver como me puedo plantearlo nosotros nosotros acá los dos estamentos hemos estado más de alguna vez juntos tanto en la sede nuestra como yo en las salas de ellos o en la asamblea y hemos conversado esta situación a nivel de país como podemos hacer ver esta situación y más o menos retomando su pregunta de algunas propuestas yo les propuse a los aquí a Carlos a Jorge a Rafael salir a otras instituciones base yo me ofrecí para ir a sindicatos a juntas de vecinos clubes deportivos ir a ferias si este tema hay que empezar a abrir los chiquillos estar solamente dentro del campo dentro de la facultad difícilmente vamos a lograr algo aunque estemos los tres estamentos unidos creo que sí debe hacerse ver al país lo que se le quiere o lo que ya está entonces creo que sí es factible cómo logramos hacer eso es justamente comenzar a ganar espacio con propuestas yo creo que esta es una seguiremos conversando va a haber foros actividades varias culturales por qué no decir los peñas ollas comun movilizar si carnaval como quieran llamarle fe de las pulgas lo que eso no ocurra chiquillos de hecho estamos pensando tres funcionarios hubo un desayuno no sé que ustedes tuvieron una viesta mental un par de semanas atrás del cual ya se surgió una idea de hacer la tarde huachaca justamente para poder empezar a activar cosas movilizar y llamar la atención al campo creo que nosotros podemos llevar la llevar el estandarte y movilizarnos dentro del campo para poder llevar una propuesta a la universidad en general eso más o menos si le responde a su pregunta digamos nosotros hemos estado dentro de los estamentos generando ideas y haciendo estas situaciones más o menos también respondiendo al profesor yo creo que la importancia de fortalecer la organización interna de cada estamento yo creo que la importancia de poner una apuesta en común de las distintas demandas por ejemplo nosotros en la síntesis de nuestras propias demandas salía el tema de la eliminación del subcontrato de los distintos espacios educativos demanda también compartida por los compañeros funcionarios entonces también en primer lugar superar yo creo que ya el movimiento estudiantil ya mostró su límite entonces tenemos que ir avanzando en un movimiento social por la educación que integre a los distintos actores en esta comunidad educativa somos tres distintos estamentos somos el estamento funcionario académico y estudiante entonces por otro lado llamar a volver a reiterar a fortalecer las organizaciones de cada estamento para que poner en puesta en común las distintas demandas y logremos articular y con mayor fuerza un movimiento social por la educación que no solamente integre a nuestra comunidad educativa sino que también al pueblo chileno eso aló aló Jorge no si solamente era un alcance de que si estábamos acá haciendo presencia de algunos funcionarios no académicos solamente para decirte que estábamos presentes referente a lo que ustedes escucharon que para mí yo llevo seis años en esta universidad primera vez que estoy en una reunión tiri-estamental y me parece una actividad muy positiva y frente a este ausentismo del personal no académico tú me preguntabas algo de la difusión hubo difusión hubo mucha preocupación por que nos llegara a todos la invitación acá pero yo creo que en mi opinión voy a hablar un poquito de lo personal de estar a diario con los funcionarios en momentos buenos y malos creo que nos sentimos y me incluyo acá un poquito tal vez a la deriva prueba de eso es que por ejemplo en el senado nosotros tenemos solo dos representantes concretamente y eso muchas veces dicen bueno que saco yo con decir esto aquí acá así al final lo que deciden son otros y yo creo que tienen mucha razón y cuando se habla qué propuestas qué situaciones eso es importante tenerlo presente si queremos que los funcionarios no académicos nos comprometamos más ahí podríamos partir por ahí ese número que esos dos se transformaran fueran más mayoritariamente referente a lo de la carrera funcionaria me parece lo que tú dijiste Julio muy valioso hay gente que se ha capacitado por años y que espera no es cierto después tener un incentivo un ascenso un incentivo económico y es difícil es difícil muchos estamos en calidad de contrata somos evaluados no es cierto tenemos una calificación durante el año hay gente muy valiosa con muy buenas calificaciones que espera tener una planta a corto plazo tener un incentivo económico yo creo que esas son cosas puntuales que tal vez son las primeras preocupaciones de los funcionarios yo estoy hablando como una generalidad de algunos debates que uno realiza de repente en grupos pequeños y yo creo que por ahí eso es importante tenerlo presente en esa propuesta que ustedes van a hacer en ese documento que se va a entregar porque me imagino que de esta va todo esto se va a refundir no es cierto en un documento simplemente eso era lo que yo quería comentar gracias señora Hilda con respecto a la poca participación que tenemos dentro del Senado es una verdad que que es así no se puede apelar ni discutir ni ignorar pero sí creo que se debe es factible revertirla si fuimos capaces de salir de una dictadura muy fuerte ¿cómo vamos a ser capaces dentro de un Estado democrático de cambiar esto? pero esto no pasa solamente por el dirigente debe partir necesariamente por el dirigido ¿me explico? debes ir a ver funcionarios acá se le agradezco a ustedes para uno como dirigente no ver funcionarios honestamente se lo digo como hombre que soy no es grato pero esto es debido a que muchos años la directiva no hubo directiva tenemos un tiempo para poder revertir esta situación pero necesariamente debemos levantar al trabajador el trabajador debe entender debe comprender y asumir su rol como tal creo que si debemos rescatar la carrera funcionaria creemos que la contrata no satisface el esfuerzo de cada trabajador si fue un avance en cuanto al asunto de que estábamos a honorario y se le agradece la voluntad y el temple y la lucha que tienen los estudiantes en ese sentido pero insisto si el trabajador no va a velar por sí mismo difícilmente se lo puede pedir al dirigente yo como dirigente y con Verónica cuando asumimos esta asamblea asumimos los dos cargos nosotros se lo planteamos a la asamblea o sea ustedes pelean nosotros vamos no veo otras formas de hacer las cosas el chileno o el trabajador a lo mejor está acostumbrado a que las cosas se les den a lo mejor la gran mayoría pero hay que hay que partir por algo si queremos mayor cupo en el senado universitario bueno democaticemos aquí vengamos a este espacio ganemos espacio yo quiero recalcar que ahora con la comisión de ética que digamos sea igualitaria en cuanto a puesto es algo rescatable digamos y eso es gracias a una lucha que dieron ustedes chiquillos o sea no quiero subir malcarro a la victoria porque estamos ahí de hecho nos llamó la decana pero en la conversación yo le quería entender que eso era un esfuerzo de ustedes bajo todo el tema que nosotros sabíamos que fue el acoso sexual así que y ahí es un punto ganado pero honestamente no es un esfuerzo del trabajador es un esfuerzo de los chiquillos pero recalcando o sea si el trabajador quiere espacio hay que ganarse más allá que tenga una directiva o tenga una directiva tenemos que empezar a a sacarnos el óxido de no actuar para poder cambiar toda esta situación yo no veo otro prisma y no quiero hablar como orgullo pero pienso que no veo otra opción si el trabajador en sí no va a actuar nos va a pasar la palabra por encima eso gracias gracias Gracias. ¿No se trata de generar espacios? ¿Cómo lo reencantamos al funcionario? ¿Un buen desafío que tenemos? Mire, nosotros con Miriam Baradona hemos estado viendo algunos... cómo reencantar al trabajador en su espacio y con sus pares, digamos. Y por aquí y por acá hemos contratado algún... estamos en conversaciones con algún psicólogo para tratar de hacer estos espacios. O sea, yo creo que el hecho de hacer una tarde huachaca genera un reencantamiento, por ejemplo, o de camaradería entre los dos estamentos, pero por sí un compañerismo entre nosotros mismos, como trabajador. Creo que abriendo esos pequeños espacios podemos lograr grandes cambios. El hecho de que usted esté acá, se le agradece el que haya tomado la palabra, es importante. Para mí, como dirigente, es importante que un trabajador se exprese. Hay que hacerlo. Pero hay que tener el valor de hacerlo. Yo agradezco a los funcionarios que están dentro de la Comisión de Ética, que salieron dentro de tres que son de la Asamblea. De hecho, nosotros estábamos proponiendo... Cuando se planteó este asunto de la Comisión de Ética, más allá de ver el caso, si merece o no merece castigo, estábamos viendo el asunto de la víctima en sí. Nosotros como Asamblea íbamos a proponer una recompensa, que sea tratamiento médico, psicólogo permanente, psiquiátrico, lo que sea. Eso lo íbamos a llevar como propuesta. Pero eso es propio de la Comisión de Ética. Pero se han ido a grandes espacios. No perdamos la esperanza. Creo que sí debemos estar y yo le agradezco su asistencia. Eso. No acostumbro a usar ni micrófono ni megafono ni nada. Bueno, primero saludar la instancia a los asistentes. Yo quería decir algo y yo creo que se mezcló un poquito con lo que decía Julio al final. Que sobre la necesidad de dar estas discusiones de manera amplia y que incorporen a todos los estamentos dentro de esta universidad. Y quisiera rescatar más que porque hay buena onda o porque hay que hacerlo porque está nomás. Es una necesidad también política. Y en ese sentido me apoyo mucho las palabras del Julio. Que para lograr verdaderas democratizaciones y ganadas que nos permitan seguir también avanzando en organización. Es necesario incorporar a los demás estamentos y los estamentos que ya están participando ser un incentivo. Y no cerrar filas de la organización para que participen sus compañeros. Y agarran más fuerza también ellos mismos. Yo quería hablar sobre un caso en particular y a modo de provocación más. Para reflejar un poco la necesidad que yo pienso que significa y el desafío. Que significa incorporar a los estamentos una discusión ya por una reforma o por la educación que queremos. Por el tipo de universidad que estamos haciendo, por los profesionales que estamos formando por el país. Y ahí hay una diferencia como en el tipo de demandas que puede establecer un estamento aislado o no en comunicación con otros estamentos. Como por ejemplo cuando nosotros hablábamos de Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí me sorprendió mucho que ustedes también tuvieron la demanda. Y me hizo reflexionar en torno a esto. De que quizás se incorporan mucho más cosas que democratizan mucho más las instituciones cuando las discutimos en conjunto. Y no solamente somos un pliego de demanda y juntamos las que se parecen. Yo me imagino que hoy día, por ejemplo, la discusión sobre acceso en las universidades. Donde hay un 85% de hegemonía de los privados en el acceso de la educación. Donde las universidades públicas han mostrado la necesidad de, o sea, universidades estatales han mostrado la necesidad de crecer en matrículas también. En quitarles esa hegemonía al privado. Que no basta solamente con más instituciones, sino que sean mejores y más grandes. Y que puedan quitarle el mercado que han hecho del ingreso a la educación superior, los privados. Significa también ampliar la universidad en todos sus sentidos. O sea, ampliar la planta trabajadora, ampliar la planta docente. Y ahí también me interesan, o sea, me aparecen muchos intereses que uno no tenía dibujado antes. Por ejemplo, qué tipo de funcionarios van a estar trabajando en esas instituciones que van a tener que abarcar más estudiantes. Que yo entiendo que un plan de desarrollo nacional incluye también un sector estratégico de académicos. Que se van implantando en el resto de las universidades. Si vamos a crecer en matrículas, vamos a crecer como agobiando más a académicos con más clases. O vamos a tener profesores taxis. Ese es el tipo de construcción que va a hacer una universidad más grande. A mí también me interesa por eso mismo el tipo de académico que se está formando. Y en ese sentido también la discusión que tienen los académicos en torno a esto. ¿Qué quiero decir con toda esta discusión y quizá el ejemplo del acceso? Que significa una construcción colectiva, necesariamente. Y aquí también hay que celebrar este tipo de espacios y quizás proyectarlos más. Demostrar la necesidad a nuestros compañeros de asistir a este tipo de cosas. Yo creo que la Universidad de Chile, las grandes transformaciones que ha tenido a la interna han sido solamente cuando los tres estamentos han estado en sintonía. Y no solamente el estudiantil, más allá de que podamos ir logrando conquistas que signifiquen algo. Yo creo que solamente son significativas y dan un golpe de timón a nuestras instituciones cuando sabemos articularlas tristamentalmente. Y en ese sentido, apoyarme también en las palabras que decía el Coco. También como proyectar esta cuestión fuera de la universidad. El movimiento estudiantil ha demostrado ser más que solamente estudiantil. Y en ese sentido se sobrepasa a sí mismo. En el sentido de que necesita seguir articulando sectores de la sociedad para seguir existiendo. Hoy día hay más de un millón de estudiantes en la educación superior. Y grupos económicos privados tienen, como el grupo LORED, creo que salió hoy día un estudio en Ciber, tiene el grupo mismo más matrícula que todas las universidades estatales juntas. Y en ese sentido también se van creando otros tipos de organización que tenemos que saber incorporar a este tipo de debates, como los endeudados por la educación, la deuda educativa, que es un movimiento que creció este año, que se ha ido incorporando también a las movilizaciones y que nace, por ejemplo, a partir de falencias de lo estatal, cuando lo estatal deja de ser público, como fue el caso de los estudiantes de criminalística de la UTEM. Y bueno, yo creo que por ahí pasa la orientación que le tenemos que dar a este tipo de discusiones. En el sentido de que se podamos ser amplios, se podamos incorporar a sectores de la sociedad, en torno a demandas que necesitamos que se vayan cumpliendo, que necesitamos ir ganando, porque si no, la organización, la recomposición del tejido social no le estamos dando una orientación política y solamente lo estamos haciendo como en abstracto, y yo creo que así no se politiza con la reconstrucción del tejido social. Bueno, eso es una reflexión, no sé si le invito a comentarla, si le interesa, y si no, bueno, para la mente. No, como tal, como dijo Abchin, como una reflexión, más que una pregunta. Yo creo que hablar sobre las tácticas que tenemos que afrontar a futuro, yo creo que, o menos consensuando las opiniones derivadas en la anterior, yo creo que la necesidad de proyectar esta misma instancia. Y obviamente que no puede existir como un, como tú lo mencionaste, como un pegoteado de demanda, obviamente que eso no es lo factible, porque debe haber una deliberación colectiva, una deliberación colectiva que va enriqueciendo a los distintos estamentos, pero también va enriqueciendo las distintas propuestas que deben ser sintetizadas en una articulación en común. Yo creo que tal, acá, como dijo el mismo profesor Bernardo, hay un hito que a lo mejor fue en la época de la dictadura, cuando la Universidad de Chile se levantó en conjunto del año 1987 contra el rector designado, valga la redundancia por la dictadura. A lo mejor ahí hay un camino, pero vemos las distintas fallas que se nos muestra el camino, tal como mencionó Julio, el estado de su organización, también nosotros también como estudiantes, yo creo que también tenemos que ser autocríticos, también acá a los mismos académicos que no tienen una organización que los respalda, o más que respaldar, que unifique opiniones o que articule. Yo creo que la necesidad de ser autocrítico de los distintos estamentos que componemos esta misma universidad, pero eso no lo debe desalentar en pos de generar una articulación que debe ser potente. Yo creo que tenemos la tarea de unificar los distintos estamentos para generar una propuesta en común, para finalmente erradicar el mercado de la educación. Bueno, mira, yo creo que somos, los tres estamentos somos una organización seria, no creo que estemos aquí solamente por un saludo a la bandera, por decirlo de alguna forma más sencilla, ni mucho menos los trabajadores, digamos, representando a una familia en sí. Y creo que, como coordinamos el tejido social, yo creo que eso se va a dar en la dinámica de la experiencia de cada cual. Cómo lo vamos a ir conversando, cómo afrontamos distintas situaciones que hemos vivido de país, yo creo que esa va a ser lo que nos va a dar la pauta, no la pauta, yo creo que va a ser lo que va a acunar la metodología a seguir, hacia dónde vamos a ir, o cómo vamos a ir a encarar, o qué tipo de documento que vamos a sacar con un rol social, digamos. Creemos que si vamos a sacar partido todo en esto, va a ser lo rico que va a ser cómo rescatamos el tejido social, chiquillo. O sea, este asunto de hoy, formas de hacerlo, o la metodología de hacerlo, creo que va a ser un debate más o menos serio, y como el mismo proyecto de ley, creo que va a ser un debate más o menos largo y candente, pero necesariamente se debe partir por las experiencias personales que hemos tenido en rescatar ciertas cosas, cada cual en su periodo de vida. El tejido social son solamente experiencias de vida, de vida social, digamos, a nivel comunal, regional, nacional. Necesariamente debemos volver un poco del pasado a rescatar el presente y tener un mejor futuro. Eso, yo creo que debemos rescatar desde el pasado cosas nefastas, cómo se salieron de esas, con toda la polémica o con toda la dinámica, con todo lo potente que fue una discusión en su momento histórico. No se resten de esta discusión, chiquillo, que viene ahora. Creo que hay una discusión muy interesante que va a quedar, por no decirlo, en los anales dentro de la universidad. Esto se creó, esto se fue. De esta generación salió a esta solución. Creo que llevan en su hombro un poco un momento, a mi modo de ver, histórico. Llevamos en este instante en nuestro hombro un momento histórico, los testamentos. Eso, hay que rescatar el tejido social de acuerdo a experiencias ya vividas. Eso, chiquillo. Bueno, hola compañeros y compañeras. Primero que todo, saludar esta instancia que me parece que tenemos que rescatar muy firmemente la realización de una instancia reflexiva a nivel triestamental en nuestra facultad. Cuestión que no se realizaba, me parece, desde el año 2011. Y yo creo que este tiene que ser un hito importante en el desarrollo de las discusiones triestamentales en nuestra facultad. Pero antes de pasar a desarrollar mi reflexión propia y de las dos preguntas que quiero hacer concretamente, me parece que tenemos que rescatar y considerar que nuestra facultad, a pesar de que recién en el 2016 venimos realizando un nuevo encuentro triestamental a nivel de las ahora cinco carreras, se han desarrollado instancias triestamentales o biestamentales múltiples y que yo creo que pueden servir como experiencia no solo para las próximas actividades, discusiones y acciones que queramos realizar a nivel triestamental acá en la facultad, sino que incluso a nivel del campo Juan Gómez Milla o también, ¿por qué no?, de toda la universidad. Si nos remitimos solamente a este año 2016, hemos marchado en conjunto, estudiantes, funcionarios y profesores en las mismas columnas, muchas veces con las mismas demandas, más de una vez, solamente este año. Hemos realizado actividades biestamentales con funcionarios como desayunos, más de una vez, solamente este año. En la carrera de historia realizamos una... bueno, me imagino que el nombre será... o dos claustros, al menos biestamentales para reflexionar no solamente sobre los problemas de abuso de poder y abuso sexual o de acoso que existían en la carrera, sino que también donde se pasó a discutir algo que me parece que todas estas discusiones triestamentales llevan más o menos naturalmente, que es la democratización interna de nuestra universidad. Entonces a mí me parece importante que tanto estudiantes, funcionarios, funcionarias, profesores y profesoras, reivindiquemos con orgullo lo que hemos llevado adelante este año como facultad, que se cristalizó, entre otras cosas, en esta comisión de ética triestamental, que es una cuestión totalmente nueva, innovadora y muy progresiva que podemos entregar como una herramienta y una experiencia a otros espacios educativos también. Ahora, con eso de base, a mí me parece importante remarcar también, reflexionar respecto al debate sobre la reforma educativa. Al parecer hay un acuerdo generalizado de los aquí presentes que no responde a los... que no es la reforma que quería ni académico, ni funcionario, ni estudiante, en ese marco general que se han abierto múltiples debates en torno a financiamiento, acceso, calidad, regulación, etc. Pero a mí me parece importante porque un poco se había empujado a la discusión y por eso también saludaba a estas instancias triestamentales, el debate en torno a la democratización y la triestamentalidad en la universidad. ¿Por qué lo digo? No solamente porque acá en la facultad hemos llevado adelante experiencias muy positivas como las que ya mencioné, sino que incluso, y aquí me tomo la parcelada de citar a Gilda, respecto al problema de la representación funcionaria del Senado Universitario. Yo creo que tenemos que aprovechar estas instancias también para discutir en torno al carácter de la democracia interna de nuestra universidad. Y de ahí entrar al tema un poco más fino, como se dice. Y ahí yo quiero pasar a realizar las preguntas. Porque, insisto nuevamente, en el marco general de que estas instancias son tremendamente positivas, yo creo que tenemos que aprovecharla y sacarle el máximo cubo posible los tres estamentos. Me parece que, bueno, Rectoría, Fenafuch, Fech, Acauch, Conatuch, están convocando este proceso de discusión triestamental que se supone que se enmarca entre julio y enero del 2017, si no me equivoco, julio del 2016 a enero del 2017. Y yo creo que tenemos que apostar a que estas instancias no solamente sean un espacio de reflexión en términos genéricos a la reforma, financiamiento, acceso, sino que también a la democracia interna de nuestra universidad. Y en ese sentido, yo diría que hacer dos preguntas particularmente. Lamentablemente, el profesor se tuvo que retirar, pero las tres exposiciones mencionaron el problema de la democratización. Y ahí me gustaría preguntar específicamente a qué se refiere cuando hablamos de democratización. Porque incluso respecto a la democracia interna hay diferentes variables o diferentes niveles. Por ejemplo, el Senado Universitario es una instancia de democracia interna, es decir, no una junta directiva impuesta por la dictadura militar, sino que tiene representantes por el estamento que se puede valorar, pero por otro lado, como las mismas palabras de compañeros y compañeras que han presentado han planteado, es insuficiente. Porque son solamente dos representantes de los funcionarios y eso genera que efectivamente la participación del estamento funcionario sea menor, como planteaba Aida. Yo al menos concuerdo completamente con esa reflexión y que me parece también se refleja en el estamento estudiantil. Entonces, esa es una primera pregunta a qué se refiere cuando hablamos de democratización. Y yo creo que incluso aquí doy, no sé, quizás una moción para que quizás pudiésemos debatirlo en algún momento, y fundamentalmente también en el marco general de este debate, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de democratización. Y otra, una segunda pregunta es también qué peso le damos al eje de la democratización. De la democracia interna y de la triesta mentalidad en las instituciones educativas, cuando debatimos sobre educación superior, cuando debatimos sobre la reforma de la educación superior y cuando organizamos este tipo de instancias, qué podemos buscar en torno a esa demanda, en torno a esa cuestión en estos debates. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué me parece importante también? porque al parecer aquí todos estamos a favor del fortalecimiento de la educación pública, de la educación gratuita, etcétera, etcétera, evidentemente. Y el debate sobre la democratización fue una de las herramientas o una de las excusas que utilizó la derecha y los rectores y los controladores de las universidades privadas para que pudiesen acceder a la gratuidad sin mayor regulación a través del tribunal constitucional. Entonces, me parece que el debate, ese debate en particular puede ser un debate muy importante y que puede valer grandes perspectivas en el marco de que estamos haciendo esta instancia triestamental y a nivel de universidad. Entonces, cierro con eso solamente para que no se pierda en mi palabra esas dos preguntas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de democratización? ¿Y cómo podríamos avanzar a discutir sobre democratización efectivamente? En esta instancia, en este marco de las convocatorias de los encuentros triestamentales o transversales. ¿Será posible quizá algún día poder discutir en espacios vinculantes o lo ven algo que todavía no es posible? Esa es una pregunta para los ahora dos expositores también. Bueno, mira, yo no entiendo la democracia sin otro sentido de una participación real. Para quienes, recorriendo un poco al pasado, para quien se crió la juventud bajo una dictadura y sin poder hablar, o decir ciertas cosas, o por ser joven, ya era un ente peligroso como actualmente están ustedes, digamos, con esta nueva ley de bajo sospecha, no veo otra instancia o no la entiendo, más bien dicho, sin una participación real y sin ir ganando espacios. Si va a buscar una democracia que no sea representativa de cada estamento, hacer difícilmente lo que pretendemos lograr, cambiar este proyecto de ley. Necesariamente, da uno, yo creo que se debe mantener estos espacios, estas discusiones, ojalá fuese con más gente y entender de que la democracia en sí no es nada si la gente no participa. Pero, ¿qué tipo de democracia queremos? Respetando la idea, yendo a la acción, que va a ir primero la acción, después la idea. Yo creo que va a ir un planteamiento más o menos acorde a cómo se van dando las cosas, digamos. Pero sí entendemos que tenemos que democratizar acá para poder llegar al Senado. Pero para eso tenemos que tener gente que quiera participar. La gran falencia que tiene el movimiento sindical actualmente que muchos dirigentes toman más tareas de las que se deben. Y eso les pasa a ustedes. Y vuelvo a decirte, si las personas no creen o no quieren actuar en virtud de lo que quieren ganar, compañeros, vamos a ir mal. Debemos necesariamente hacerles ver a las personas que deben participar. Ustedes verán cómo lo ven con sus compañeros, yo veré cómo lo veo con los trabajadores. Pero debemos empoderarnos y creernos el cuento de que sí tenemos que ser demócratas. Hay que serlo. Para poder ganar espacio en todo el ámbito universitario, digamos. Si logramos llegar a una universidad democrática, como todos planteamos, nos hace difícil pensar en una democracia gubernamental mucho mejor de la que tenemos. pero hay que yo no veo, nunca he visto que la democracia llegue sin la acción social. ¿Cómo se logre? Es una dinámica de discusión. Pero debemos entender de que nosotros somos demócratas en la medida que nos comprometemos y actuamos en virtud de lo que queremos. No sé si eso te responde tu pregunta. ¿Sí? te respondo. Ahora, en virtud de cómo vamos a llegar a democratizar esta situación, bueno, va a ser lo que ande entre las discusiones, digamos. Dentro de, por decirlo, dentro de la juventud de ustedes, el arrojo, el valor, el de ir más allá, a lo mejor nosotros con, de otro lado, más adultos, con un poco más de mesura, creo que cómo se vayan dando o fraguando las conversaciones, creo que va a ser parte de la democracia en sí. Las discusiones que se den es parte de la democracia y en virtud de la calidad de la discusión que logremos tener y cómo logramos actuar en virtud de esa discusión, chiquillo, es lo que podemos lograr como universidad. Pero el testamento, ninguno por sobre el otro, yo creo que es el respeto básico de la democracia, el respeto a la idea, el respeto al espacio en sí, que hasta el momento nuestro estamento, así, así lo llamo en la práctica, digamos, no veo muy, lo veo muy difícil la situación de democratizar, digamos. Me gustaría que sí fuese ampliar al campo y así hacia arriba. Creo la demanda de democratizaciones ha sido desde un inicio una de las demandas del movimiento estudiantil. Yo creo que es importante cómo reaccionamos a lo que incluso aquí lo de la compañera funcionaria, cómo hacemos que incluso una compañera funcionaria colocó la palestra y poner en juicio a uno de los órganos representativos de la universidad. Incluso ahí dio como un número, discúlpeme si no son números exactos, me parece que son dos representantes por los funcionarios, son siete por parte de los estudiantes, me parece que veintiuno, veintisiete por parte de la academia. La misma compañera funcionaria coloca en tela de juicio cómo están funcionando en teoría en nuestro órgano de representación de la democracia interna que tenemos en nosotros. También eso lo interpela de cómo se ha ido procesando la distinta demanda de democratización del espacio. Eso lo remite a lo ocurrido el año pasado en el cual dentro del mismo Senado Universitario salió la propuesta de elección triestamental de los rectores y también de los decanos de cada unidad académica. Una propuesta que también me corrigen si no exacta que correspondía a un 60% por parte de académicos, un 25% por parte de estudiantes y un 15% por parte de los funcionarios. Una propuesta que quedó en nada considerando la reacción conservadora que surgieron de otro sector de la universidad. Yo creo que es sumamente importante el ver obviamente nosotros como estudiantes a nivel de facultad hemos generado la síntesis de democratización del espacio universitario y de nuestras mismas propias facultades. También yo creo que tenemos que ir avanzando en generar una propuesta un poco más propositiva y que yo creo que esta instancia de carácter triestamental puede subsanar esa situación tomando en cuenta que acá una misma compañera colocó en el entredicho yo creo que sí o sí debe ser tema en las próximas discusiones tomando en cuenta que síntesis de dos estamentos la democratización de las universidades yo creo que estaría de nosotros el que se genere en espacio para generar una discusión y generar una propuesta que vaya prefigurando en nuestra propia facultad y hacia la misma universidad que entendemos por democratización. Hola buenas tardes yo agradecer como todo la instancia primero no hablan del estamento académico porque nosotros no tenemos organizaciones de académicos hay una muy pequeña pero que no tiene la representatividad hay un grupo de académicas y académicos que estamos intentando otra que es la agrupación Valentín del IR recién y a propósito de creo yo y en mi primera constatación de una nueva derrota de los movimientos sociales es la que pongo esta idea de que no se impidió que la ley sobre educación superior entrara al parlamento creo que es una derrota y así hay que verlo por lo menos desde mi perspectiva y desde allí entender que lo que tenemos que hacer es buscar todos los esfuerzos posibles para impedir que se discute esa ley en el parlamento creo que tenemos un momento que puede ser favorable y que es que hoy día reaccionaron las universidades como instituciones agrupadas que es las universidades del estado a través del CUECH y que en la universidad de Chile por precario que sea las instancias que hay son más democráticas que otras universidades del país muchas de las universidades estatales tienen juntas directivas el instalar este estatuto por misero que sea que se instaló en esta época post dictatorial costó 10 años en la universidad de Chile el año 97 los estudiantes de esta misma universidad se tomaron 3 meses en la universidad costó un año ponerse de acuerdo para cambiar el estatuto y 10 años cambiarlo yo creo que esa es una constatación histórica y lo que hay ahora es lo que logró la comunidad universitaria no es cosa que aterrizó de otro lado y creo que desde esa perspectiva primero hay que hacer memoria de lo que aquí pasa o sea yo más que reclamar porque no es tan creo que la primera constatación es que hay que hacer un acta de lo que aquí se dijo y las propuestas que aquí salieron y que se difunda toda la comunidad o sea de verdad yo tengo me dificulta llamar esto triestamental y que sea un logro importante porque no habemos testamental hay muy pocos estudiantes hay muy pocos funcionarios y menos académicos proporcionalmente digamos somos muy poco pero no por eso es menos válido lo que estamos haciendo acá yo creo que la primera me parece que a mí lo primero que tendríamos que hacer es que esto se conozca se manden por lo menos las ideas centrales y que a partir de eso nos planteemos la pregunta que ustedes han estado todo el rato en la mesa qué hacer para que podamos convocar a nuestros propios estamentos y sobre ideas centrales yo creo que vamos a tener dos movimientos que hacer uno discutir la ley en términos de una nueva propuesta porque es básico lo que aquí ya se ha dicho qué universidad queremos y no puede ser que la ley se encabece diciendo que todas las instituciones de educación superior son lo mismo la segunda pregunta para mí es el país necesita tantas universidades o necesita más bien realizar un sistema de formación profesional validado socialmente y que esa es la discusión central en un país como Chile tenemos casi 100 universidades para 17 millones de habitantes y con un nivel de desigualdad que tienen muy pocos países en el mundo y Chile está catalogado entre los más desiguales de la tierra entonces yo creo que el tema es primero cuántas universidades necesitamos tantas universidades y para qué entonces yo creo que desde ahora la tarea es como convocar a nuestros propios estamentos pero sobre la base también de la memoria histórica o sea no se puede aquí cada vez empezar a repetir exactamente lo mismo porque nos aburrimos entonces hay que tener acta hay que decir estos son los puntos centrales que se discutieron acá y esta es la propuesta sobre la que convocamos a las próximas formas de conversar como esta es una ley país y es una ley no solo de estamento creo que hay que guardar una forma triestamental de discusión que sea por los departamentos que sea total de la facultad pero que aquí no es que estamento dice más que el otro o que estamento tenga una sola posición porque es una ley es una ley que tiene que regir para todo el país y ahí creo que las opiniones de los funcionarios de los académicos académicas de los estudiantes tiene que ser uno a uno y ver cómo después vamos eso organizándolo para que sea efectivamente una opinión de común acuerdo recordar que la ley también está ejecutada por gente de la Universidad de Chile no somos todos santas palomas aquí muchos de los que confeccionaron nuestra ley son profesores activos en la Universidad de Chile en comisiones especiales y eso tenemos que saberlo o sea no todos en la Universidad de Chile pensamos igual y aquí estamos muy divididos como en el país y yo creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta porque si no vamos a cometer un gran error de pensar que aquí vamos a tener una posición única yo creo que podemos tener una posición de acuerdo sobre puntos centrales pero aquí muchos de los hacedores de la ley no les voy a dar los nombres son gente de la Universidad el último director de educación superior se llama Francisco Martínez y era un profesor de ciencias físicas y matemáticas y detrás de él hay un equipo gran parte del equipo que está implementando en este gobierno la educación superior es de la Universidad de Chile a cargo de la educación media está Rodrigo Rocco quienes no saben fue presidente de los estudiantes de la universidad en dos periodos y él está a cargo de la reforma de la educación media y hay gente dentro de la universidad que está participando en estas comisiones entonces yo creo que hay que saber que la universidad es una diversidad de opiniones que hay que buscar puntos de acuerdo y tenemos que ver cómo sin matar y sin sacar al otro del medio pero saber que aquí tenemos muchas opiniones en esta facultad yo creo que no tenemos posiciones iguales ni al interior del estamento funcionario no académico ni al interior de los funcionarios académicos ni al interior de los estudiantes y que tenemos que saber discernir en esas diferencias si no, no avanzamos si no, nos estancamos y nos pateamos entonces yo creo que para mí por lo menos haber asistido y escucharles ha sido un gran aporte al conocimiento de los que aquí estamos no digo a la facultad porque somos muy pocos pero ya con esta acta y con estos criterios creo que es un punto importante para seguir avanzando y no negarnos al proceso general por institucional que sea que es el que se llamó desde rectoría y que tuvo ayer varias propuestas entonces yo creo que tenemos que ir juntando y hacer el ejercicio por un lado de plantear lo que aquí se ha dicho con mucha fuerza cómo logramos que participemos una cantidad más de distintas personas de los distintos estamentos y dos cómo vamos aportando a que esa ley no se discute en el parlamento como está propuesto y tres cómo hacemos una nueva propuesta lo que queremos como reforma de la educación superior porque ahí hay varias cosas que decir no quiero lo que usted apuntaba profesora yo creo que aporta bastante al debate más o menos de carácter metodológico yo creo que importante lo que mencionó yo creo que ir elaborando un acta para que las próximas discusiones no partan desde cero yo creo que por lo menos acá el profesor Bernardo acá Marcos están tomando apuntes para ir generando un documento pero tomando la precaución que usted indica yo creo que también es tarea de cada estamento al fortalecer esta instancia ya que en esta instancia fuimos un cierto número para otra instancia de discusión sabemos muchos más pero ya dimos un paso y yo creo que en un paso de carácter de ir tomando para no volver a repetir discusiones pero también tal como mencionaba usted profesora de que ve las distintas instancias o distintas coyunturas semejantes que han ocurrido en la historia de nuestra propia universidad que nosotros pudimos remitir remitir por ejemplo la lucha por el nuevo estatuto cuando se generó la creación pero yo creo que el hito más principal entre el que nos puede entregar mucho más luces de cómo actuar hacia el futuro es la lucha cuando se dio contra el rector designado en dictadura yo creo que importante lo que usted menciona y también ver considerando de que en los distintos estamentos hay una prioridad de opiniones obviamente tenemos que ir consensuando algunas opiniones pero yo creo que aquí en la facultad hay una cinturidad en común yo creo que eso hay que generar los mecanismos fortaleciendo estos espacios con mucho más compañeros y compañeras de los distintos estamentos para generar una propuesta y una opinión en común bueno yo creo que la convocatoria en sí no es que no haya sido difundida punto uno pero yo creo que para poder dinamizar esta situación yo creo que se va a tener que dar como por departamentos por así decirlo y que de ese cada departamento triestamental salgan propuestas y después hacerla verla en común digamos llamar que venga la gente y que acuda es complicado está muy complicado entonces yo creo que para ir ganando tiempo por la premura del proyecto en sí para poder sacar propuestas la única que se me ocurre es eso es hacerlo como por departamentos para poder ir avanzando en la discusión partiendo de 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 lo que hoy día saquemos se ha hecho esta es la segunda instancia triestamental en la primera se hizo un cuarto piso en decanato salió la la señora decana a buscar gente o sea que o se cierra la universidad para hacer un debate serio o se hace por por departamento porque ya con con dos llamados triestamental no tengan el el llamado para que asista a la gente creo que un tercero tampoco va a salir y el tiempo va a pasar y y y se trata de que el proyecto no salga entonces debemos ir dinamizar la acción yo se me ocurre eso y y cada departamento tenga un día específico eso se tendrá que hablar con las autoridades si se cerrará se liberará en espacio no quisiera poder usar la palabra pero debe ser casi como con carácter obligatorio de asistir para poder sacar opiniones buscar porque estamos entrampados una discusión que es más o menos compleja creo que si debemos respetar las opiniones o sea más allá de la acción que logramos queramos llevar pero debemos dinamizar la discusión debemos ir ganando el tiempo debemos debemos hacerlo pronto ya como si si hay ahora mira hay solamente puros estudiantes y este no es un tema solamente estudiantes entonces es que estoy diciendo lente entonces creo que entonces pero pienso que como propuesta se me ocurre eso digamos ir por departamento un mismo día o una semana darle a la discusión a cierta hora o si la autoridad le permite cerrar espacio y se venga en distinto auditorio pero algo que se debe a conversar como este evento con autoridades y bueno y que ustedes se organizen de una mejor manera también vénganse para la FUSP no sé si le es otra dificultad que va a ser en el mundo es que yo solo voy a responder porque ya yo no estoy estudiando es que es que yo creo mire yo creo que yo creo que aquí a ver solamente en la siguiente forma yo me metí aquí a la directiva sin saber a lo que me estaba metiendo digamos en un punto nacional que era más o menos álgido con esta situación yo creo que los chiquillos están y deben afrontar una situación más o menos compleja me hubiese gustado que tal vez no sé en qué están con cuanto a la vuelta a clase pero a pesar de todas estas circunstancias debemos tener no sé si es la claridad política pero si es la claridad de hacer cosas y rescatar lo que se está haciendo en este instante pero debemos no dejar de discutir ni dejar de debatir por lo menos si no hacer así por lo menos por segmento digamos por departamento en pasillo o en la escuelación digamos pero necesariamente se debe seguir en esta propuesta ahora ya pasar con la vuelta a clase de los chiquillos es algo complicado digamos pero eso retomando lo suyo creo que que la discusión también debe pasar por lo histórico saber lo que ustedes hicieron cuando jóvenes lo que ha costado llegar hasta esta instancia lo que se tiene creo que se puede hacer crecer y cuidar digamos dentro 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 de lo que esta democracia tenemos como como facultad eso aló ya yo igual que las compañeras y compañeros que han hablado primero agradecer la instancia me parece que es un avance en tanto la necesidad de empezar a forjar comunidad universitaria que si bien la dictadura borró muchas cosas una de las cosas importantes que borró también fue los lazos entre trabajadores académicos y estudiantes así como no recordar todo lo que se dio antes de eso de jornadas importantes de la apertura de la universidad donde mismo estudiantes y profesores le hacían clase a trabajadores las noches bueno todo eso fue parte de lo que cortó la dictadura militar yo bueno voy a dividir en dos partes para que se entienda un poco mi palabra uno me quiero remitir un poco al debate anterior de lo público y lo privado y posteriormente hacer un par de yo creo que nosotros siempre tenemos que pensar tengo mucho acuerdo con lo que planteaba la profesora de tratar también de hacer propuestas que nos lleven a avanzar o sea evidentemente si bueno ahora somos poco y después la discusión es lo mismo y no hay avance no hay acta no sé difícilmente podamos convocar también entonces después propuestas concretas para poder mejorar algunas cosas ya esta instancia que ya es positiva en algunos aspectos ya respecto a la me parece central igual el debate entre lo público y lo privado porque el movimiento estudiantil del 2011 lo que puso en jaque en el fondo fue uno de los pilares de la dictadura militar que era la mercantilización de todos los derechos sociales ¿cierto? en ese aspecto la educación como un derecho social la educación gratuita y pública ¿cierto? y ahí el debate que entró y bueno y por ahí mencionaron no sé no me acuerdo quién de lo emocionante que fue ver toda una marcha el domingo contra la AFP también otra herencia de la dictadura militar creo que el profesor y me parece que es importante también dimensionar eso que en el fondo hay un descontento generalizado con todos los aspectos que dejó la dictadura militar y eso se expresó en la marcha y yo creo que también en la necesidad como demanda de país también que sea motorizada por el movimiento estudiantil de la educación gratuita por eso ninguno de los estamentos estamos ajeno a eso ¿cierto? y por qué me quería remitir a ese debate porque de repente se ha ensuciado o se ha utilizado políticamente el tema de lo público para negar un elemento central que tiene que ver el carácter de la educación no solamente el tema del acceso el acceso lleva un debate mucho más profundo que es educación al servicio de qué educación para qué si tenemos una educación al servicio de las ganancias de las grandes empresas evidentemente es una educación de mercado y por ende el acceso también implica eso por eso si bien esta es una institución pública su financiamiento en gran mayoría no es por el aporte del Estado que creo que un 5% o menos no sé de la lógica mercantil entonces me parece que importante ese debate porque nosotros tenemos y por lo que se ha nombrado acá todos tenemos una concepción similar de lo público el tema es que el gobierno lo que ha hecho y por eso hay un descontento generalizado también de todos los estamentos es no responder a la demanda que el movimiento estudiantil puso al centro que es una educación no de mercado sino al servicio de las necesidades de las y los trabajadores y los pueblos de Chile en el fondo las necesidades del país ¿cierto? y eso que lo está tapando con un sistema público pero mixto manteniendo la educación de mercado manteniendo que esto sea porque se sacó el lucro pero discúlpeme pero forma de lucrar o sea es como decir que ahora todo el destape de los políticos corruptos es que siguen teniendo vías igual para que las empresas les pasen plata para sus leyes ¿no? entonces claro se saca el lucro como legalmente pero existen un montón de vías que los empresarios tienen claro y sobre todo los de la educación como lucrar como haciendo servicios externos que son los mismos dueños ellos y sepan bueno entonces me parece importante eso porque el debate a veces cuando dice lo público en abstracto también nos ponen en el acento también el tema que creo que Jorge lo mencionó que es también el tema del carácter de la educación sí público pero para eso también ahí está la necesidad de lo estatal y lo estatal entendido como público yo creo que ahí es una relación más dialéctica que entenderlo sólo lo público o lo estatal como algo dicotómico o como algo por separado porque hoy en día esta universidad entre comillas pública entre comillas estatal pero el financiamiento 5% del estado no cumple los requisitos públicos que se ponen y además que yo quería entrar aquí a otro debate que es una reflexión más general que esto entra a una cosa que se mencionó de la democratización todos hablan de la democratización hasta el gobierno de la democratización en los planteles incluso las universidades privadas accedieron a democratizar los planteles y por qué si son defensores férreos de su propio interés de la educación privada porque ahí está el juego en el fondo porque democratización ¿qué democratización? si bien es una necesidad mínima la elección de autoridades unipersonales de los tres estamentos el debate es más profundo y es ¿quién gobierna? ¿quién gobierna el interior de la universidad? y yo creo que evidentemente deberían ser los tres estamentos entonces mucho más profundo el debate ahí porque para mí con la educación actual y no por una cuestión de voluntad de la autoridad o no tiene que ver que hoy en día lamentablemente esos cargos por ejemplo rectoría etcétera y sobre todo la universidad es privada son los administradores de la educación de mercado por el sistema actual que tenemos en la universidad entonces me parece interesante ese debate porque de repente se loda un poco lo de lo público y lo privado y eso va en directa relación con la discusión más de qué es la democratización profundamente y ahí yo entro y por lo menos está mi posición de la necesidad de co-gobiernos triestamentales como existió en algún momento para también recordar la historia y que esta universidad y esta facultad en particular fue lo más avanzado con respecto a eso en conjunto con medicina para no olvidar esa experiencia muy importante bueno después de esta exposición de Rafaela yo creo que en la medida en que nosotros dialoguemos lancemos ideas debemos ir apuntando hacia donde lo queremos así que vamos a rescatar primero lo público o queremos ir a rescatar lo estatal y lo público o qué va a ser primero pero eso eso va a ir en concreto hacia cómo vamos rescatando o haciendo la discusión ojalá hubiésemos rescatar lo estatal para llegar a lo público pero en este instante podríamos partir por lo público para poder llegar hacia lo estatal un asunto de cómo está planteado o cómo están planteados los gobiernos últimamente no somos capaces de sacar nuevos actores políticos de ningún partido pero sí podemos ser capaces de rescatar algo público socialmente tú estás haciendo una reseña de que había la educación nocturna yo personalmente terminé mi enseñanza media en la escuela nocturna en el instituto comercial y saqué la carrera o el título digamos de comercialización lo que hoy día diseño gráfico eso te refleja lo que es público la educación en sí si tú quieres rescatar el Estado yo creo que podríamos partir cómo ganamos cómo ganamos gente para rescatar el Estado partamos por lo público rescatemos la educación pública rescatemos los servicios públicos para ir quitándole un poco el peso a lo privado dentro del Estado no sé si es que me explico no sé si te queda más o menos clara la idea que yo quiero transmitir si tú quieres rescatar el Estado para llegar a lo público creo que es más difícil hacia la gente hacia la gente en sí hacia el pueblo en sí si rescatamos la salud rescatamos la educación si rescatamos los servicios básicos yo creo que sí la gente va a ir notando que el beneficio de lo público es real y tranquilo todos los días para poder llegar hacia el Estado para poder ir ganando espacio público para que el Estado vuelva a ser como era un garante de lo público no sé si es que te queda claro cómo lo estoy planteando o sea cómo lo vamos a hacer cómo lo vamos a hacer yo creo que por ahí va a ir el debate pero rescatar rescatar el Estado hacia lo público para mí modo de ver es un poco más complejo hay palabras muy cortito con todo lo bueno que me parece la instancia yo creo que si hay cosas que uno puede mejorar por ejemplo no me parece la modalidad de que nosotros seamos observadores y planteemos y usted nos responda a cada pregunta porque en verdad no es un debate sino más bien es un foro expositivo yo creo que debería ser un debate donde todos podamos hablar y evidentemente los expositores si quieren hablar con las palabras porque si no se pierde como la dinámica de debate de fiesta mental y ojo un foro y yo creo que tenemos que rescatar otra cosa entonces esa es mi primera propuesta que sí sea abierta con exposiciones pero que sea más una dinámica más de diálogo de conjunto no de Santa Clara lo segundo me parece muy buena mi idea que dio Julio me parece que se planteó como debates tal vez como no hay cultura todavía de estos debates fiestas mental y hay relaciones incluso en la situación actual que está la universidad o sea la facultad en particular de quiebre de confianza con todo lo que ha pasado del destape de casos de acoso etc tal vez no sería una mala idea pensar instancias entre cada estamento y después hacer conjuntas triestamentales pero que puedan hablar de legados que elijan los estamentos no sé ahí pensemos fórmulas que puedan convocar más porque a lo mejor para los funcionarios incluso para los profesores tal vez para nosotros no tanto porque tenemos otra dinámica es más cómodo hablar entre ellos ¿cachai? entonces tal vez puede ser una fórmula yo digo para que todo eso quede en arte y después sean posibilidades vamos a repetir un poco obviamente que este es el inicio yo creo que las propuestas son solamente recibidas y tenemos que tratar de no universalizar las particularidades de cada estamento y tú lo plantaste bien Rafa a lo mejor nosotros tenemos una dinámica que a lo mejor a los estudiantes académicos no les son tan pertinentes obviamente que esta instancia era en un inicio una apuesta en común yo lo voy a hacer bien cortita en relación a la cantidad de gente que nos va quedando entonces quiero plantear tan solo un punto a mi juicio el tema metodológico lo podemos ir resolviendo en estos días no voy a andar en eso voy a decir solamente que tiendo a pensar que cuando discutimos sobre educación hay diferentes ángulos desde donde se observa no me refiero a sillones ideológicos precisamente me refiero a diferentes estructuras que se envuelven en esta misma ya sea macroeconómicas pedagógicas en fin un montón de elementos y por lo tanto hay que pensar la educación en general no solamente en términos de reforma universitaria o la reforma a la educación superior como un entero como un todo y por ello yo creo que hay que pensarlo en contexto y en el contexto actual y tengo acuerdo con las palabras que se habían vertido anteriormente hay una destrucción de lo público una destrucción que llega a ya ser absurda con por ejemplo lo plantea el profesor Atria ayer una vergüenza de lo público una vergüenza de por ejemplo una familia que tiene un hijo por ejemplo en una comuna periférica no lo va a mandar probablemente al colegio municipal sino que va a decidir pagar 20 mil pesos para que estudie en un colegio particular subvencionado con diferencias que en términos de balance y de mediciones la verdad no es mucha o sea hay colegios municipales que están en el mismo territorio que tienen mayores niveles comillas de excelencia uno puede dudar todo lo que quiera de esos balances que liceos particulares subvencionados y eso me parece que habla también de cómo está el estado de descomposición precisamente de una cultura que precisamente lo que ha hecho es subvertir lo público en función de lo privado y por lo tanto también hay que pensar la educación como parte de esa hegemonía entonces yo tengo ciertos desacuerdos con pero son parciales la verdad ciertos desacuerdos cuando nosotros planteamos como demanda actualmente por ejemplo educación anticolonial o educación feminista pero por qué lo voy a decir no quiero que se van a entender porque yo tengo la impresión y creo como el amauta también lo cree que las diferencias que se establecen en la educación formal particularmente no es la diferencia de la resistencia ¿qué quiero decir con esto? la educación formal no es elementos de resistencia son elementos de hegemonía ¿no? ¿y qué quiero decir con esto? que en el fondo lo que se enseña es lo que domina la población entonces aquí quiero decir que nosotros no vamos a conquistar educación feminista o educación colonial por decreto eso se conquista en la medida que somos capaces de hacer mayoritaria nuestras demandas y en hacer mayoritaria precisamente su eje de articulación para que no queden en resistencia sino que se transformen en mayoría por eso me parece que cuando nosotros hablamos y por eso partí diciendo que hay que verlo desde diferentes ángulos de la educación y en particular la pública creo que hay un elemento de urgencia que es prioritario hoy y en virtud también de la educación perdón de la discusión en torno a la reforma que se viene ahora y que estamos dando nosotros también y dicho todo lo anterior creo que la tarea también del movimiento estudiantil que creo que no la hicimos durante este año es profundizar sentidos generales que apunten en que los compañeros y compañeras entiendan que una de nuestras prioridades sean también lo que plantea el marco y el coco durante este año en particular en la facultad por ejemplo la educación anticolonial y por ejemplo también la educación feminista pero para eso es un trabajo que primero tiene que ser mayoritario yo tengo la impresión que a lo largo de la educación superior y no me refiero tan solo a la universidad de Chile en particular hablo de las universidades privadas también eso no es consenso no sé qué dirán ustedes pero yo tengo la impresión de que no es consenso sería interesante poder articular en los años que vienen una función política en hacer que esos elementos y también por cierto otros que cabe de cajón no mencionar sean se transformen también en mayoría ahora qué quiero decir que me parece que es interesante también en torno a la discusión de las reformas insisto ver cuál ha sido el rol principal de la educación en la economía chilena y ha sido el rol de la acumulación del capital financiero en particular nosotros veíamos cuando discutíamos sobre financiamiento cómo han incrementado infinitamente la cantidad de estudiantes que han ingresado a la educación superior en comparación a principios de los 2000 o principios o finales de los 90 hoy día con crecimiento más o menos gravitante o sea de 300.000 estudiantes a 900.000 bueno en fin y eso no es porque los estudiantes tengan mayores condiciones económicas o porque la gente tenga mayores condiciones económicas de hace tiempo sino porque en particular la banca privada ha sabido poder dar respuesta a eso por medio del crédito y por medio del endeudamiento entonces con toda esta capitalización que en particular se recurre desde los bancos que ha crecido también en un 350% el crédito con aval del estado en las familias como deuda eso es un problema central hoy día porque la educación sigue siendo una per más allá de que haya lucro o no haya lucro o sea el CAE sigue siendo el estado le sigue pagando a los bancos para que sigan acumulando y con ello los mismos dueños de los bancos que son los dueños de la AFP que son los dueños de los fondos mutuos que son dueños de Medlife en fin un montón de cosas puedan seguir dándoselas gobernando económicamente el país por medio del nicho de la educación y por cierto también otros nichos como la vivienda entonces me parece que es central poder hacer como síntesis también que cuando hablamos del fin al CAE no lo decimos tan solo para que las familias dejen de endeudarse que por cierto que es muy importante sino también porque se piensa desde una estrategia de desarrollo nacional en que el capital financiero no puede seguir acumulando tantos registros como los que tienen hoy eso creo que esa es menos mi propuesta o sea hay que pensar también la educación hoy día como un nicho de acumulación de unos muy pocos que son también son muy pocos y hablo del Banco Santander hablo del Scots el que tiene más crédito con aval del estado que si ustedes revisan las redes clientelares que generan y las redes de sociedades anónimas que generan giran circular y endogámicamente en su propia reproducción de capital entonces eso me parece que es urgente también hacer de nuestras demandas un retroceso de la acumulación capitalista como del mercado en general y para cerrar creo dos cosas importantes una que hay falsedades que nosotros tenemos que salir a desmentir una es la educación como sistema mixto que Bachelet lo dijo en sus cuatro minutos de presentación en cadena nacional vamos a defender un sistema mixto este no es un sistema mixto esto es cualquier cosa menos un sistema mixto acá hay una hegemonía privada que es dolorosa o sea el 80% de los estudiantes estudian en educación privada mientras que en menos del 20% está estudiando en educación pública en todos los tramos no solamente en educación superior y eso no es sistema mixto o sea es una cobertura hegemónica que tiene el sistema privado sobre el público que de mixto pocaso tiene o sea lo que hace el estado en particular con supervisar no es precisamente registrar cuáles son los balances que se hacen al interior de esa sociedad anónima que como decía el Jorge delante no perdón el Dauno delante sigue teniendo como expresión general democracia con medio de consejos tutelados de autoridades que en verdad por ejemplo en la universidad de Diego Portales quienes integran el consejo universitario son por ejemplo el dueño de LAN por ejemplo el bueno no recuerdo pero son dueños de empresas entonces ellos determinan que se hace en su universidad eso no es un sistema mixto en ningún caso sino que es desarticulación hacia el mundo privado completamente y por último que cuando hablemos de democracia ojalá podamos integrar en nuestros debates no solamente el mundo universitario a mi me parece que cuando hablamos de democracia también tenemos que hacerlo de manera global y envolver la educación media y la educación básica en particular como se toman las decisiones de ahí nosotros cuando nos fuimos a movilizar dijimos que también no íbamos a ir por la desmunicipalización como pensamos la democracia en los otros planteles por medio por ejemplo con debates como el de acceso el de democratización por sí solo también a fin de integrar otras ¿cómo se llama? otras perspectivas en torno a cómo se entiende la forma en que nos educamos como sociedad que no tiene que ver tan solo con decisiones unilaterales sino que con decisión que a mi juicio tienen que tomar cuenta no solamente a quienes integran una comunidad en particular en un edificio cerrado como la universidad o como un colegio sino también cómo se integran diferentes miradas de espacios de organización que bordean a esos elementos en particular juntas de vecinos en fin eso bueno mira yo creo que se ha hablado mucho de de que los ricos no pueden seguir siendo más ricos de lo que ya están digamos bastante han hinchado mucho sus bolsillos digamos el tema va entre que cómo cómo el trabajador en este caso logra o logramos quitar espacio al capitalismo es un tema más o menos complejo y no quiero decir que imposible pero muy difícil se debe partir por algo en concreto yo creo que la conciencia de ustedes es un buen fruto digamos de decir sabes que yo no quiero seguir dándole los pulmones aunque tenga que estudiar pero si yo quiero cambiar las condiciones yo creo que de ahí para adelante podemos lograr algo quitarlo directamente ahora bajo vía de discusiones es más o menos complicado yo creo que cambiar el esquema socioeconómico necesariamente debiese ser no por la vía social digamos sino que debe ser como un estallido social más violento si tú quieres cortar desde ya con 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 el el peso económico creo que ellos no van a dejar ganarlo o quitar que les quitar las ganancias pero si yo creo que el hecho que lo planteen ustedes y se planteen ante el país y por qué no decirlo igual a la comunidad internacional decir no nosotros ya no queremos seguir siendo mercancía para sus bolsillos creo que si es un es algo serio y real creo que de ahí se debe partir para allá pero desde ahí para atrás es difícil eso ya está creo que cuando la leche está derramada lo único que te queda es limpiar y volver a llenarla y evitar que eso vuelva a ocurrir a eso de dónde se están planteando ustedes hacia el futuro creo que es interesante y rescatable y se debe llegar a eso quitarle las ganancias a quien de alguna otra manera te juega con el hambre de las personas porque eso en definitiva el hecho que ustedes salgan endeudados y sigan endeudados por muchos años solamente en un puro en un puro ítem que es la educación el día de mañana ustedes van a tener que deudar por una casa y después por sus hijos y después por una tumba eso es o sea debemos entender de que si es factible cambiar este esquema ¿cómo? lo van a querer hacer o cómo se debe hacer eso es lo interesante o eso es lo que va a llevarte a la reflexión pero si se debe cortar con eso yo creo que el hecho que hayan salido jóvenes y no los padres a decir ¿sabes qué? oye déjenme en el bolsillo tranquilo hacer lo que fueron ustedes decir ¿sabes qué? yo no quiero morir endeudados con mis papás creo que ese es un buen mensaje o sea ustedes despertaron o la generación anterior ustedes despertaron esta situación la situación está en que ¿cómo vamos a solucionar lo que ellos sacaron a la luz pública? ese es un deber que ya tenemos ahora en esta generación que es lo más difícil yo lo dije hace un rato atrás o sea el análisis que ellos hicieron y se llevaron a la calle a arreglar esta situación ahora es ¿cómo? esas críticas las llevamos a solución sabiendo como le explicaba a la profesora que hay gente que trabaja en la universidad y está a favor de esta situación es más o menos difícil ahora va a democratizar y te lo vuelvo a decir o sea nace del individuo yo creo que así como 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 el derecho a opinar es propio del ser humano yo creo que el derecho a ser demócrata o una democracia nace del espíritu de cada persona no 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 lo veo de otra forma en cualquier ámbito bajo cualquier gobierno o de cualquier pueblo originario se debe democratizar porque yo quiero que sea democrática ¿cómo vamos a cambiar las reglas del juego para democratizar? ahí ya entrelazamos redes sociales y se va abriendo la situación digamos marchas han habido por montones entonces sí creo que debemos seguir el camino que ya se está dando pero pero reiterando si perdemos nuestro rol social como individuo chiquillos hay nada más que hacer o sea cerramos las puertas y y sigamos cabeza a gacha yo creo que lo rescatable chiquillos es no perder el actuar social que tenemos cada cual en el interno digamos con posturas políticas con creos políticos creos religiosos como se sea pero somos parte de algo que que está y que debemos saber mejorar yo tengo hijas que afortunadamente ya terminaron de estudiar pero tengo nietos por los cuales yo quiero que esto cambie en virtud de que la democracia sea real en tu ámbito económico estudiantil religioso creo que es así quien lo vea solamente en pur aspecto creo que está un poco errado en la situación pero para terminar yo creo que lo importante de esta situación es que tenemos un proyecto de ley que no favorece a nada ni a nadie y debemos seguir rebatiendo entre nosotros mismos si van a el debate va a ser tan álgido y tan intenso que vamos a tener contrapunto entre talentos eso está claro esas son las reglas del juego hasta donde queremos jugar bajo esas reglas hasta donde queremos respetarlas ese va a ser el fruto de lo que queremos cambiar o no no vamos a ser capaces de cambiar si no estamos dentro de esa regla en el debate interno aquí como facultad para poder llevarlo hacia las cúpulas pero si debemos seguir haciendo estas situaciones como lo logremos con distintas dinámicas pero no perderlas así que eso chiquillo ¿algo más? no que tú Gabriel puntualizaste varias cosas yo creo que una de las principales yo creo que donde puntualizar el tema del CAEP yo creo que también una tarea que pareció bastante luce a lo tuyo de momento de velar que es lo que ocurre detrás del CAEP que el CAEP es la expresión del patrón de acumulación imperante que rige actualmente en Chile con una predominancia del capital financiero y un patrón de acumulación y que se expresa por ejemplo cuando el Estado chileno compra las carteras de deuda vencidas y que ayuda a la circulación del capital que se genera yo creo que también interesante aquello que nos queda primero como facultad pero también entregar esa luz al movimiento estudiantil de que dentro del mercado educativo se genera y que la educación al ser un factor importante dentro del flujo del dinero que realizan los capitales dentro del de este sistema económico ya para concluir me gustaría concluir con una pregunta aquí una pregunta para a un compañero funcionario Peñi Héctor Kiñe Kiñe Rantum Guelupen Nutram Xem Feulá Interculturalidad Meli Minuto Feulá Pichi Sungun Mai Cuatro minutos Guelupen Nutram Interculturalidad Xem Compuche Feulá Amulepe Bueno Nosotros Ah No Bueno Disculpen Nos reunieron muy urgente por eso Bueno Nosotros estamos trabajando la interculturalidad acá en el contexto Mapuche del Mapudumún pensando también en todos los pueblos originarios que tenemos aquí en Chile no solamente Mapudumún porque los pueblos indígenas es la génesis del concepto Chile son ellos los que estuvieron primeros en este lugar y por lo tanto se ha ido desconociendo la existencia de ellos minorizando la clostofagia ¿no es cierto? ha sido el culpable de todo esto un pueblo desconocido en su propia tierra como en todos los pueblos originarios bueno yo soy funcionario de acá hace 20 años y 10 años estoy en la revitalización en todos los espacios como en la universidad o analizaciones jardines infantiles ¿no? y tratando de revitalizar la lengua Mapuche en todos los espacios por fin este año aquí en la facultad se reconoce un poco el Mapudungun pasando al idioma instrumental también a través del DEP nos está impartiendo el curso bueno la idea es revitalizar la lengua originaria y valorarlo como lo nuestro ¿no? esta lengua es patrimonio del país y por ende es problema del país no debiera estar ausente en ningún espacio educacional con mayor razón en la universidad este tema y por lo tanto los invitamos a que a que en conjunto también trabajemos reconozcamos lo nuestro y no nos hemos llevado ¿no es cierto? el 100% al sistema eso es muchas gracias Peuca Yal yo soy Peña bueno chiquillos ya estamos llegando al fin de de este foro como quieran llamarle yo agradecido de corazón yo fui sindicalista en el área del sector privado es una dinámica totalmente distinta a esta a veces más confrontacional que esto pero quiero dejar la invitación hecha o la invitación de ustedes ya sean hacer más dinámica estas situaciones pero no la perdamos yo creo que el el tema central que ustedes estaban proponiendo de que este proyecto de ley era en buen chileno era penca si lo es yo creo que no pueden ahora menos que nunca restarse a lo que viene como facultad y que que estén toda la gente acá eso es lo importante porque hoy día deberá estar lleno de esto hasta hasta afuera no si hubiera ido si hubiera habido no una orden no es cierto como decía alguien delante se cierra esto se cierra los trabajadores que dejen una dos horas tres horas que sea un trabajo pero que todos estemos que todos opinemos que pensamos acerca de todo esto de lo que está pasando entonces pero si estamos 10, 15 personas y al final vamos a llegar a ser 5 no vale la pena ¿no? en la guerra se necesita huachafe se necesita gente atrás ¿no? entonces tratemos de hablar con la autoridad con los jefes de departamento ¿no es cierto? que vean la forma de mandar su gente aunque sea un representante por ¿no es cierto? por oficina ¿no? porque aquí faltó secretaria de estudio faltó pregrado faltó mucha gente ¿no es cierto? y además de eso profesores también porque este es un problema de país ¿no? no solamente facultad igual eso nomás pero alguien se haga cargo de esto me quedó claro el mensaje Héctor me quedó claro el mensaje que va a comenzar la mañana el desayuno y acuso recibo Héctor bueno chiquillos ¿cómo no? a ver no le hay puntas ni lo para decir sastre bueno chiquillos retomando gracias porque usted plantea un problema que abarca todo el país orgulloso de todo el esfuerzo que han hecho orgulloso porque son parte de una generación que aguerrida digamos ojalá mis hijas hubiesen salido con el mismo coraje que tienen ustedes pero para concluir no no bajemos los brazos nosotros los funcionarios debemos volver a levantarnos recurrir un poco a la expertisa de ustedes en estas situaciones ustedes nunca no han cerrado las puertas muy por el contrario yo como dirigente les he dado claro a todos ustedes que la sede está para eso yo estoy para escucharlo más allá del cargo en sí debemos entrelazar amistades más allá de los cargos que tengamos como consejero como presidente como sea debemos ser amistosos para que haya un diálogo más o menos claro y fecundo si no hay fecundidad en lo que íbamos a plantear vamos a ir mal les reitero las las gracias esto esto que se está haciendo es parte de una democracia que la gente que la gente de mi edad por así decirlo no está acostumbrada fueron muchos años de estar escondido de no hablar entonces sacarle las telas araña remecerlo es complejo pero no es difícil así que chiquillos les agradezco yo me tengo que ausentar tengo que ir a las labores y se toma la moción de ahí de de ese muchacho y vamos a plantearlo creo que podemos plantearlo y esta mentalmente y sumar aquí a lo académico para ver una posibilidad de ir a un debate o foro como quieran llamarle pero con mayor participación para que sea algo más serio y poder sacar un documento a la autoridad digamos gracias por todo chiquillos y yo me ausento hasta la próxima que estén bien profesor muchas gracias muchas gracias julio por tu presencia muchas gracias por todas las presencias por todas las partes que ha estado este es todo terreno hombre miren por si acaso esta ya la parte final como de balance básicamente el diagnóstico que se hace básicamente es un rechazo transversal a la reforma por lo menos de los actores que expusieron por un lado de la profundización de la mercantilización de la educación de la pauperización del estado mismo y la profundización de la precarización laboral dentro del modelo ante ello las palabras van dirigidas para la mayoría fueron dirigidas como a tres puntos uno articulación que es plantear serie de objetivos comunes discutidos que no sean pegoteados sino que vayan y tengan una dirección común que nos plantea el desafío de cómo sumar a más a nuestra gente una segunda eje que tiene que ver con demoralización y que tiene que ver cómo hacemos la participación efectiva y vinculante y cuyo desafío es cómo hacemos de qué tal sea consigna y este propósito no sea cooptado y lo proyectamos y el segundo por otro lado cómo efectivamente de qué forma ejercemos gobierno dentro de estos espacios y un tercero que es de proyección que por un lado tiene que ver con análisis histórico de experiencias previas y al mismo tiempo cómo vamos sumando actores sociales más allá del ambientalmente escolar o ambientalmente estudiantil o ambientalmente universitario y lo cual en el fondo nos emplea el desafío de ir más allá del ambiente universitario en ese sentido siempre se dejó en claro de que a pesar de la poca cantidad de gente se entiende que estaba en primera instancia primera vez que se hace esto de que está la necesidad de avanzar testamentalmente más allá de que hayan convocatorias o no de autoconvocarnos seguir autoconvocándonos seguir discutiendo pero también proyectarnos en la lucha independiente de la coyuntura en la que estemos eso es como por lo menos lo que yo veo de como gran síntesis de las palabras que se dieron si es que hay algo que sacar algo que poner algo que sí como las sugerencias prácticas que están para que busquemos ver cómo darle cauce por ejemplo cuando está la propuesta de cambiar la modalidad para que no fuese como un bombardeado pero también por ejemplo lo de buscar replicar lo que hicieron en derecho para que efectivamente pueda generar la cuestión y poder dar facilidades la Rafa había dado otra propuesta no sé dónde está la palabra pero hubo por la asamblea por estamento y además de esta síntesis que haces tú bueno replicarla y evidentemente nosotros los que estamos bueno me imagino que el que suele estar un poquito más con más libertad al menos también buscar cómo potenciar esta época en realidad eso me parece para que la próxima semana aún va la citada ah no que lo que pasa con la cuenta de hecho la copota está ahí bien alguna cosa más que agregar sino para ya entonces muchas gracias compañeras por sí muchas gracias compañeras compañeras por su presencia 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 y nos vemos hasta la próxima aplausos gracias 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 Gracias.